Vale, estamos grabando, buenas YouTube, estamos jugando al Industry of Titan, un juego de gestión, de creación de bases, de terraformación de entornos, creo también, ¿vale? Es un juego que está en Epic y que saldrá en Steam, no sé para cuándo, no pone fecha, lo podéis buscar ya en Steam, está en Early Access y cuesta aproximadamente 25 dólares euros en Epic. En Steam no sé lo que costará y no sé si va a salir en Early Access en Steam o ya saldrá la versión definitiva, yo lo estoy jugando en Epic, ¿vale? Me lo han recomendado los suscriptores así que voy a darle caña. No he jugado nunca, es un juego que tiene buena pinta, pero aviso ya, está en inglés, ¿vale? Así que los que no tengáis paciencia con el inglés, yo voy a ir traduciendo, evidentemente, y la gente en directo, ¿vale? La gente en Twitch en directo, pues me ayudará también un poquito, pero en principio, bueno, es un juego de gestión en inglés con lo que ello conlleva, ¿vale? Venga, vamos a darle caña. Me voy a poner abajo a la derecha, ya sabéis que los juegos de gestión molestan donde te pongan, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar no molestar demasiado, ¿vale? Venga. Listo, me quedo aquí. Venga, le damos a New Game. Vale, veo que hay ya de entrada tres formas de jugar. Estándar, le llaman al primero. Segundo, Survival. Y tercero, Zen. Me gusta mucho el Zen, ¿vale? Pero en principio yo voy a jugar en estándar, ¿no? Vamos a ver el juego de qué va, ¿no? Dice, dificultad dinámica, The Intenting Way to Play, el modo de juego intencionado, ¿no? El modo de juego para el que fue creado el juego, ¿no? En el modo estándar, la agresión enemiga está basada en tu desarrollo como corporación, ¿vale? En tu rendimiento como corporación, ¿vale? O sea, que según te desarrolles más rápido o más lento, la agresividad es más suave o más fuerte, ¿no? Se va modificando en tiempo real según tu desarrollo, ¿no? Como jugadores, está bien. Survival, dice, you will die eventually. O sea, eventualmente al final terminarás muriendo, ¿vale? En el modo Survival los enemigos se van incrementando y se van haciendo más fuertes según pasa el tiempo. O sea, es un modo de resistencia, ¿no? Y luego tienes el modo Zen. No hay atacantes enemigos. Puedes jugar de forma pacifista. En el modo Zen tú puedes manejar tu corporación sin atacantes enemigos. Por tanto, bien. Puede que me caiga porque quiero recordar que lo has jugado un día hace tiempo. ¿El qué? ¿Esto? ¿Que yo he jugado en Destroy of Titan? ¿Verdad? No me has visto a mí, ¿eh, Conde? Lo digo porque no he sido yo. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Y otórgames más en los mongoles. Otórgames más en los mongoles. Muchas gracias, Paco, que eres un pedazo de crack. Muchas gracias, tío, por esos dos mesazos con nosotros apoyando con el Prime, ¿vale? Te lo agradezco un montón. Vale, pues vamos a elegir la estándar. A la derecha dice, determina cómo de agresivos son los enemigos cuando en respuesta a tu desarrollo, ¿vale? A tu performance, es tu rendimiento, ¿vale? Tienes fácil, normal. Yo le voy a poner normal, ¿vale? Porque luego la última es Titan, ¿vale? Vale, pues vamos a elegir esto. Avisadme si se ve un poco a trompicones porque sé que el juego da problemillas, ¿vale? Con el OBS. Lo digo porque yo lo he intentado configurar para que no de problemillas, pero... ¿vale? Podría ser que diera pedón picones, ¿vale? Vale. Landfallers. Los... Fall... Es caer... Aterrizadores. Los landfallers. Los que aterrizan en tierra. Los... Paracaidistas. No sé cómo llamarlo, ¿vale? Vale, dice New Game. Seleca Faction. Tiene dos facciones. Los landfallers y los... Esto que no se puede, ¿vale? Está bloqueado. Condiciones de comienzo. Un cuartel general, ¿vale? Headquarters. Ocho empleados. Cinco mineros. Cero isótopos y cuatro mil créditos. No entiendo qué significan estas cosas, así que lo iremos descubriéndome y ya que avancemos. Cuando debajo de mi... Debajo de esta esquina de juego haya algo, yo me quito y os la enseño, ¿vale? Si no me quito es que no hay nada, ¿vale? Joder, macho. El café me está... Me está dando flato, tío. Vale. No puedo hacer nada más, así que confirmamos. Eh... ¿Esto qué es? Ah, vale. Porque puedo elegir... ¿Puedo girar esto? No, ¿verdad? No. Puedo elegir tres zonas. ¿Vale? Esto es Pioneering Terraformer. Terraformadores pioneros. Alto riesgo. Alta recompensa. Y estándar Land Grant. Recomendado, ¿vale? Cada localización de Titan es un mapa con diferentes seteos, ¿vale? Diferentes configuraciones. Condiciones normales. Recursos normales, rocas normales, lagos normales... Bueno, pues campos rebeldes normales, ¿vale? Vale, ahora va a empezar una voz en inglés, ¿vale? Vamos a intentar ver si tiene subtítulos o no. Yo le he puesto subtítulos, pero a lo mismo no sale nada. Si tiene subtítulos o algún resumen, si no... Bueno, ahora vamos a ver cómo nos apañamos, ¿vale? Le voy a dar. Espérate, le he dado... Vale, le he dado aquí, ¿no? Es que no quería cagarla. Confirm new game setting. Nombre de la corporación. Metamarch Associates. Apophis Traders. Besser Alliance. No, vamos a ver. Mongolia... Corporation. ¿Vale? La Mongolia Corporation, que esta la hemos usado. El logo de Mongolia Corporation tiene que ser algo así, ¿verdad? O, a ver, otra cosa que haya por aquí. La bandera de Mongolia, no la tengo clara. Bueno, esta cara sí está bastante de Mongolia, bastante, la verdad. Activar tutoriales. Vale, y ya estaría, ¿no? Vale, pues listo. Lanzamos nave. Mongolia Corp, con K, dice Chishun. ¿Por qué? Bueno, venga, va, Mongolia Corp. No me importa. Corp, ¿así te gusta? Mongolia Corp. Terratenientes Landfallers. Vale, gracias, Rafael. Vale, venga, pues le doy. A ver qué pasa. Decidme si se ve con trompicones, ¿vale? Titán es una luna de qué planeta? ¿De Saturno, gente? Titán es una luna de qué? ¿De Júpiter? ¿De qué era la Titán? Vale, dice Codex. Durante el primer seis meses de Titán, la mitad de los nuevos llegadas reportaron sentirse somewhat discouraged, de alguna manera descorazonados, desilusionados, o extremadamente discouraged. Bueno, descorazonados, desganados, no sé lo que es. Por sus condiciones de vida, ¿vale? This despair generally depends on they become accustomed to the Titán status quo. Vale, este sentimiento normalmente depende de cómo te adaptes al status quo de Titán, ¿vale? Saturno de Saturno. Gracias, chicos. Titán es una luna de Saturno, ¿vale? Esto está guapo. Vale, pues le damos. Vale. Aquí se está quedando pillado, ¿eh? Pues está cargando, ¿eh? Está cargando. Que cargue a la vez que te pone una animación 3D mal, porque... No puedes renderizar las dos cosas a la vez. ¡Ey! No, está hablando esa chica de arriba a la derecha, ¿vale? Debajo mía todavía no hay nada. Vale, ¿puedo pausar? ¿Puedo pausar, no? Vale, te dice que bienvenido a Industria de Titán, estás en Early Access, pasa por nuestro Discord, nuestros foros, si quieres decirne bugs, ¿vale? Todos los fundadores de Titán tienen asignado un monitor como yo. Trata a Titán con respeto. Es proveedad del consejo. Si trabajamos juntos, podemos hacer una ciudad muy eficiente, ¿vale? Vamos a empezar testeando tu Oversign Capabilities Founder, ¿vale? Lo que quiere es que haga todas estas cosas que están aquí. Voy a cambiarme de lado para que veáis que no hay nada, ¿vale? Debajo mía, simplemente como a modo ilustrativo, ¿vale? No hay nada, ¿vale? No hay absolutamente nada. Así que me parece bien que el juego me deje en una esquina por una vez para que yo me pueda poner. ¿Vale? Ok. Toda la información que está allí, toda la información que está arriba. Veo que la barra de donaciones está molestando. De alguna manera... Esperate un segundito. La voy a... Claro, ¿dónde la pongo? No tengo ni idea. Voy a bajarla un... ¿Se la pongo aquí? Que lo mismo aquí también molesta, ¿verdad? Es que no sé dónde ponerla. No sé dónde ponerla. Tengo que darle al juego. A ver... La puedo pegar abajo del todo. La puedo pegar aquí, ¿verdad? Es que se para el juego cada vez que me muevo. Se para el juego. La voy a poner aquí, ¿vale? Ahí. PC nuevo de Mongolia, tío. No debemos olvidar eso. Vale, listo. Ahí no molesta, ¿veis? Ahí está perfecto. Vale, vamos al lío. Dice, muévete usando WASD. Vale, ok. Se está completando. ¿Veis aquí arriba a la derecha que se está completando? Presiona el botón derecho para mover la cámara, ¿vale? ¿Ahora qué? Next. First try to move yourself over the camera around the land. Vale, ya la estoy moviendo. ¿Ahora qué? Skip. Ya está, tío. Press Q para rotar. Ah, vale. Es rotación fija. No es una sola... No es un solo... O sea, no lo puedo mover despacio. Usa la rueda del ratón para zoom in, zoom out. Vale. Press espacio para pausar, ¿vale? Incrementa el gain speed con esto. Y you can also... Puedes hacerlo con el 1, el 2 y el 3. Hostia. El shift 1, 2, 3. Uy, qué incómodo. 1, 2, 3. ¿Vale? ¡Mira los trabajadores! ¡Hostia, tú! ¿Qué están haciendo? ¿Yendo a trabajar? ¿Vale? Ok. Try pausing and resuming your check... Vale, que sí, ok. Venga, va. Siguiente. O sea, la música, ¿no? Es cañera, ¿no? Un poco ciberpunk. Vale, ehm... Turn off your territory overlay vía... Vale, dice que ahora usa los overlay, los iconos de overlay. ¿Dónde están? Emm... ¿Dónde está eso? ¿Los overlays? Vale, ¿pero dónde está esto? Territorio overlay de overlay on the bottom. Bottom of UI. Abajo de la interfaz. Esto no es, ¿verdad? No, esto es construcción. Filtro. Ah, ¿será esto? Ah, es esto, es esto, es esto. Vale, tengo aquí varios botones, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda. El primero me pone hide all overlay, esconderlos todos. El segundo pone show territory, ¿vale? Señal el territorio. El tercero es show energy, ¿vale? Y ahora ya no me deja ver nada más, pues nada. Select ruin inside your territory. Server ruin to save resources inside. Vale, que seleccione las ruinas. Entiendo que las ruinas son estos. Vale. Y ahora sí que ha salido algo debajo mía, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Voy a quitar de aquí para que veamos lo que está pasando a mi lado. Vale. Me dice... Send an employee to survey the rain. O sea, investigar las ruinas, ¿no? Mando a un empleado para investigar las ruinas. Y descubrir que... Descubrir qué recursos y artefactos tiene dentro. ¿Vale? Y mando ahí un paquito que va despacito. ¡Oh, Dios mío, la ruina! A ver. Los gatos me la están liando, creo. Dice que tiene recursos... Valiosos. Vale. Salvages es aquí, ¿vale? Que supongo que será saquear, ¿no? Saquear. Vale, pues le tengo que dar aquí. Y entonces él empieza como a... A coger. Y entonces todo esto se puede coger. Hostia, pero hay muchas cosas aquí, ¿no? Esto es... Relativamente hay millones de recursos aquí, ¿no? Ah, y lo disuelve entero. Vale, y veis la barrita allí, ¿no? Esto lo enseño ahora y luego no hace falta enseñarlo más, ¿vale? Ah, y ahora van a... Ah, esos recursos. Vale. Y dice, te interesa saber que hay otros secretos escondidos en la ruina, ¿vale? Pueden contener artefactos. Puedes seleccionar una ruina y seleccionar extraer artefactos. Pero no todas las ruinas contienen artefactos. Debe de hacerle el... Dice que son muy raras. Vale, si tiene un artefacto puedes donarle al consejo y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Básicamente lo que me está diciendo es que vaya aquí, por ejemplo, le diga si tiene artefacto, ¿vale? Primero le tengo que dar salvage. Salvage, no sé, la traducción exacta será como saquear o algo así, ¿vale? Primero lo tengo que... Voy a llamarle a saquear. Si alguien me sabe decir la traducción exacta, la digo, ¿vale? Le tengo que dar a saquear primero y luego si sale algún artefacto, ¿vale? Le voy a dar aquí. Server Ruins... Ah, no, espérate, 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 espérate. No. Pause. Cancela, cancela. Primero esto. Primero tengo que analizarla. Y tengo que ver... Vale, tengo que ver si tiene una ruina, ¿no? Si tiene... Perdón, si tiene un artefacto o la ruina. Joder, ya no sé ni lo que. Vale. Se rellena la barra. Vale. No tiene artefacto, lo puedo destruir. O puedo saquearla. Vamos a hacer este ahora, por ejemplo. Vamos a hacer este también. A ver cuál tenga ruina, ¿vale? Puedo cerrar el tiempo. Vale. ¿Esta tiene ruina? Me dice... O sea, ¿tiene artefacto? Dicen, no tiene artefacto. Pues le damos aquí. Esta... Esta sí tiene dos artefactos rojos. Two red artifacts. Vale, pues le damos a extraer. ¿Vale? Y es otra forma de destruirlo. Para sacar la ruina. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Me va a salir otro tutorial o algo o qué? Bienvenido a Titan, fundador. Soy Aenampir. Tú representante del consejo. Hay nueve miembros del consejo ahora mismo. Cada uno está esponsorizado y está esponsorizado y tal, por diferentes tal. Yo soy tu sponsor. Así que me tienes que dar las gracias. Estoy resumiendo, ¿eh? Tengo fe en que darás grandes beneficios. Vale, básicamente que el consejo este que nos patrocina y que tenemos que sacar beneficios de los buenos, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué? Vale, el consejo te ha dado unos headquarters, ¿vale? Me voy a cambiar de lado ya porque creo que no hace falta seguir aquí. ¿Sele del Hack Carter in the City View? Supongo que será... Vista de ciudad, ¿cuál es? Transportation, command, population... No sé cuál es la vista de ciudad. In the City View. ¿Aquí? Vale, me sale este menú aquí detrás. Enter the headquarters. Go inside the building. Ah, vale, porque los headquarters es el edificio principal, vale. Vale, pues le voy a dar al botón de aquí de Enter, ¿vale? ¡Hola! ¡Oh, qué guapo! Este headquarters es el mejor lugar para construir tus devices, tus aparatos, ¿no? Lo primero que necesitas son almacenamientos. Necesitas minerales y isótopos. Vale, construyelo aquí dentro. Si necesitas más espacio, también puedes construirlo aquí dentro. Vale, perfecto. ¿Cómo se hace esto? Build storage container to increase the resource. Vale. Field, energy, population, logistic. Storage container, este. ¿Dónde lo hago? Porque veo aquí algo. A ver. ¿Cómo sé si tengo el recurso para construirlo? Ah, porque me dice 10 de 10. Vale, abajo. Abajo hay una barrita que pone el número que necesita. Uno de tamaño S, necesita dos de dos. El M... Uf, voy a construir uno S, al lado de este, por ejemplo. Vale. Venga, paquillos. Vale. Select the call advisor button to reach the advisor anytime. Founder, the console is creating you communication access to the advisor now. Te está garantizando acceso a las comunicaciones. ¿Vale? You can now contact the advisor for the action when you need it. ¿Vale? ¿Dónde? Ahora puedo contactar con ellos cuando yo quiera si necesito información. You will find their contact information in the top or right corner of your screen. Arriba a la derecha. ¿Dónde? ¿Dónde? Advisor, aquí. Advisor window. ¿Ok? Te recomiendo encarecidamente que aprendas de ellos cuando lo necesitas. Yo soy experto en sus campos después de todo. ¿Vale? Están aquí y puedo seleccionar cada uno de ellos, ¿no? Son como tutoriales, ¿no? Supongo. ¿Ok? You have completed the basic training now, Founder. Vale. Hemos completado todo lo básico. Por cierto, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Ando la escape, quizás? No. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Paco? No sé cómo me salgo de aquí. Supongo que... Ah, Return to City. Aquí arriba hay una pestaña. Vale. Control F4, dice Marín. La madre que te parió. Vale. Arriba en medio. Simbo está puesto en el juego, ¿eh? A ver. You have completed... Vale, ok. Vale, si quieres más favor del consejo. They are rebel encampments we would like to remove. Tenemos campamentos rebeldes que nos gustaría que eliminaras. Y no olvides el contacto con el verso si tú lo necesitas. Tú puedes encontrar consejos a mano de todos los objetos de titán y botones. And buttons. Compile it by your archivist. Esto es complicado traducir, tío. This is all. Don't disappoint. Este es todo. No nos decepciones. Vale, perfecto. Y no me ha dado ninguna base lo que tengo que hacer en el juego, ¿no? ¿Qué os parece como tutorial? O sea, como tutorial hemos aprendido a manejarnos. Y a quitar ruinas. ¿Vale? O sea, yo ahora mismo sé hacer esto. Sé hacer esto, ¿vale? Dale todo el rato aquí. A Surbi. ¿Vale? Que puede ser analizar o puede ser lo que sea. Y si hay artefactos, los cojo. Y si no, los... Nos lo quedamos. El tutorial no ha acabado. Volverá. Vale, vale. Por lo tanto, yo voy a hacer esto, ¿no? Y los campamentos rebeldes, ¿qué tal? Cuatro campamentos rebeldes. Pero... ¿Dónde están? Vale. Esto me dice... Que ya está. Pero no tengo... Spend influence to claim the title for the council. No sé qué es esto. Allow to salve and extract from ruins and constructed buildings. No. ¿Por qué no puedo reclamar? No tiene artefactos. ¿Estoy gastando aquí algún tipo de moneda? Porque pone claim 10 de eso. ¿Esa moneda cuál es? Es una moneda que tengo aquí. Council Communication. Ah, es influencia. Es como dos manitas así. Como dos manitas así. No puedes tomar contenido de territorio que no es tuyo. Tienes que conseguir influencia para reclamar el sitio. ¡Ah! Vale. O sea, que yo no puedo tomar todo esto. ¿Me están estafando? Por ejemplo, esto tiene... Esto tiene... Esto tiene rollo, ¿no? Esto me pide 20. Hostia, tú. Este, por ejemplo, son artefactos. Extraigo los artefactos, ¿no? Vale. Puedo hacer una factoría, que no sé para qué sirve. Pero necesito isótopos, que no sé cómo se consiguen. ¿Esto qué es? Council Hall. Ah, vale. Este es el edificio del consejo. ¿Y esto qué es? Space Port. Puerto espacial. ¿Vale? Aeropuerto, ¿no? ¿Y ahora qué hago con estas cosas que hay en el suelo? ¿Qué hago? Warning. ¿Por qué hay un warning? Storage Full. Vale, espera, espera, espera. Me meto otra vez en el edificio. Me meto otra vez en el edificio. Voy a hacer más... Voy a hacer más... Voy a hacer uno tipo M. ¿Por qué? Porque... Sí, no sé. Voy a acelerarlo. Ahí a tope. Vale, y ahora aquí... Población, Habitat Pod, Monetization Tal, Energy... Energía no sé para qué sirve de momento. Fuel tampoco sé para qué sirve. Logística... Lo único que sé para qué sirve. Isótope Input Module. Acepta isótopos para refinar a través de un procesador. Ya, pero ¿cómo se consiguen los isótopos? No sé. Salgo de aquí. He reclamado estos... No, no, no. He reclamado estos territorios. ¿Y dónde están los rebeldes? ¿Los rebeldes cuáles son? Parche de isótopos. ¿Cómo cojo eso? Minerales. Ah, ahora están cogiendo las cosas. Vale, ahora están cogiendo las cosas. Ahora ya tienen hueco, ¿no? Y lo van metiendo dentro. ¿Eso sí? Estos son isótopos. ¿Qué son estos? Ah, vale. Los verdes son isótopos. Lo azul es minerales. Y lo marrón es caca. Es waste. Desperdicios. ¿Vale? Por tanto, ahora sí que voy a tener isótopos ya y eso, ¿no? ¿O no? Necesitas poner más storage, ¿vale? No te preocupes los rebeldes ahora mismo. Ok. Pues... Por ello, al principio, tienes que reclamar con cuidado. Porque la influencia es limitada y solo puedes reclamar sitios que te interesen por sus materiales. ¿Vale? Council House, Ayuntamiento. Council House es... Consejo. Ayuntamiento tiene otro nombre. Ve tirándose a la zona de recursos. Voy cogiendo esto, entonces. Reclamar esto es 20. Puedo reclamar cosas que estén fuera, ¿verdad? Esto reclamar es 40. Tengo... ¿Cuánto tengo? 61. 17, 24 isótopos. Podría reclamar esto, ¿no? Este de aquí, 24. Pero me pide 40. No lo puedo reclamar siquiera. Dios, ¿qué le pasa a la música? 24 y 17. Puedo reclamar este a 40. Supongo que cuanto más cerca esté, o sea, si primero reclamo este por 20, este me costará más barato. ¿O no? O cuanto más lejos esté de aquí, más caro es. Vale, me dice que otra vez... Otra vez tengo problemas de almacenamiento, ¿no? La música siempre así de cañera. Construir. Esto cuesta... 5 de minerales. 5 de minerales, ¿pero cuánto tiene dentro? Ah, tiene 35, 12... Vale, hay mucho, hay mucho... Hay mucho. Vamos a construir más. Vale, ya está, ¿no? ¿Esto qué es? Nada. Ayuntamiento, igual ayuntamiento. Claro. Reclama el terreno a terreno hasta llegar a los recursos, ¿vale? Se puede en esquina, ¿no? Porque estos son 20, estos son 20. Este tiene 54. Lo reclamo. Y este, 40 también, tío. Pues nada, reclamado. ¿Vale? Ahora ya tengo cosas. Ya he reclamado, ¿ahora qué? Los artefactos... Reclamarlo 10. ¿Cuántos artefactos necesito poner? La música está altísima, tío. La música está ultra alta. O sea, no sé qué cojones le pasa a la música. Como si esto fuera la guerra. Porque, macho. Stone Hall. Eso es, ayuntamiento. Gracias. Vale, ahora una vez reclamado eso, ¿qué cojones tengo que hacer? Esto está bloqueado. La producción. Tengo la factoría. Dice... Vale, me ha dicho que tengo que hacer devices. O sea, que puedo poner esto, ¿no? Esto, lo suyo es ponerlo pegado, ¿no? O hay que hacer calles. Es que no sé si hay que hacer calles o no. Veo que tiene una entrada por el lado. Entonces me pregunto. ¿Habrá que hacer calles? Yo supongo que no, ¿verdad? Los artefactos en el próximo tutorial te dieran su utilidad. Vale. Voy a... Voy a poner... No sé. Voy a... Se pueden hacer calles, sí. Pero ¿es recomendado hacer calles? Lo digo por... Lo digo por... Bueno, venga. Voy a ponerlo aquí. Por si hace falta hacer calles. Una factoría. Vamos a ver qué funcionalidad tiene la factoría. Vale. ¿Y ahora esto lo construye alguien o no? Bring room required resources. Vale. Me están traiendo recursos. Ahí los veis. Mira los paquitos. Despacito traiendo recursos. ¡Ay, Dios mío! Vale. Ah, qué chuli. Oh, qué guay. Una impresión 3D así extraña. Está guapo. Ahora mismo no te preocupes por las calles, ¿no? Vale. Esto sí que tarda, ¿eh? Mirad la barra esta detrás mía. Al final esta esquina estaba libre para meter en ventana mi información, ¿eh? O sea, que no sé si voy a molestar aquí más que allí porque allí hay un minimapa con varios botones. No sé. Lo mismo tapar eso tiene más sentido. Con los overlays. Vale, ¿ahora qué? Tenemos la factoría. Entro en la factoría. Ah, que tengo que entrar los edificios uno en uno. ¡Guau! Vale. ¿Qué tengo que hacer aquí? Conversion capsule. Esto es de población, energía, fuel, logistic, resources. Vale. Esto refina tier 1 minerales o isótopos en tier 2 y genera un waste por recurso. Y cuesta 1 de energía. Por tanto, necesito energía. Generador S que me... Tiene un coste de fuel de menos uno. Por tanto, tengo que hacer primero fuel. Y requiere sectano. Que no tengo sectano. Por tanto, no tengo sectano. No puedo hacer un generador de combustible. Por tanto, no puedo hacer un generador. Por tanto, no puedo hacer un procesador. Vale. Hay un recurso ahí a intermedio. Inicial. Que no tengo... Lo difícil me suena que ampliar... Que se ampliaban y hay que dejar un poco de espacio. ¿No es así? Se pueden ampliar hacia los lados o hacia arriba. Ah, vale. O sea, que no tengo ni idea. A ver. Energy Bridge. Relay. No. No sé. El sectano no me lo han dicho todavía, ¿no? Por tanto... Acept waste by product from processors. Waste module. Modelador de desperdicio. Dice ahí. Acepta desperdicio... By product from processors. De los procesos... Como producto de los procesos. O sea. Esto es... ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Coge el... O sea, coge el desperdicio y hace algo con él? No sé lo que hace eso. Con el fuel fab creas combustible. Con el fuel tank lo guardas. Con el fuel fab creas combustible y requieres sectano que no tengo. Sectain. ¿Veis? Lo puedo hacer. ¿Vale? Pero no tengo. No tengo. O sea, no sé. No tengo. O sea, lo voy a poner. Para que veamos lo que pasa. Pero en principio no tengo sectano. ¿No? No sé si me va a decir ahora... Sectano, tal. Pacos, ¿dónde está el sectano? Ah, ¿lo coge de la atmósfera? Espera, espera, espera. Me ha cambiado de lado, tíos. Me ha cambiado de lado. Este juego nos va a putear con los lados. Aquí veis que pone sectano. Fue generado. Combustible generado más tres. Convierte cualquier sectano en el aire en una pequeña cantidad de combustible. El cual es transferido a los depósitos de combustible. ¿Cómo os quedáis? O sea... Pues entonces mal. Porque cuando pone requiere sectano ahí arriba. Debería poner en alguna... Porque te da la sensación de que porque está en rojo y porque tiene una exclamación de peligro. Que no dispones de ello. ¿Vale? Yo lo he interpretado así. Y resulta que no. Es una especie de aviso de que, oye, requiere sectano. Pues, no sé. Podría poner que está en la atmósfera, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno. En fin. Está en early access. Todas estas cosas. Voy a hacer un depósito. El depósito hay que ponerlo pegado de alguna manera. No, ¿verdad? Lo puedo poner incluso así, ¿no? ¿O qué? Lo puedo poner al otro lado, ¿no? ¿O cómo va esto? No requiere energía. Igual de 150. ¿Lo puedo poner aquí? Yo qué sé. ¿Lo puedo poner aquí, por ejemplo? Es que no sé cómo va esto, ¿eh? ¿Viene alguien a...? Sí. Es que no entiendo por qué no te has saltado el tutorial para explicarte eso. ¿Lo habrás modificado o falta que hagamos algo? Ah, ya. Me debería haber saltado algún tutorial ya. Es que me dicen lo de los advisors. Tiene pinta de que es en plan... No, no. Habla con ellos. Si tú quieres saber cualquier tutorial, habla con ellos. The Admiral, Power System Engineering, Corporation Monitor, The Council. O sea, tendría que hacer todo esto, ¿no? ¿Todos estos tutoriales tengo que hacer? ¿Se le dio el primero? Llamar a advisor. Tenemos mucho trabajo por hacer. Soy Aleja Carri. Advisor, no que me sale en castellano. Consejera militar. Esta mata rebeldes. Puede sonar así antes de sin vos. Bueno, no pasa nada. Venga, tío. Hablas mucho, pero no me dices nada de tutorial. Estaba introduciéndome la historia. Ah, y ya está. Building defenses. Vale, y ahora empieza como un tutorial con ella, ¿no? Vale. Vale, dice que hay un par de rebeldes por ahí. Vale, no solo atacan al consejo, sino a todos los que traen para ellos. ¿Vale? Pero ¿por qué no me...? ¿Por qué no me...? Build a one, ¿qué? Defensive turret can defend the settlement against the low orbit military vessel. Vale. Una torreta tal. Y necesita un empleado. Vale. ¿Y dónde se construyen? O sea, ¿por qué no me sale en modo tutorial? ¿Dónde se construyen? Production, Power, Population, Military. Aquí. Command Center. ¿Tengo que construir esto? Tiene un coste de energía de 8. Torreta de defensa. Y cuesta... O sea, ¿por qué me dicen que construya esto si no tengo ni siquiera energía para hacer esto ni nada, tío? No entiendo. No entiendo. Lo mismo me falta... ¿He empezado con este, que es el primero, y tenía que haber empezado por otro? Power System. Power System. Vale, Power System. Necesitas fuel, producción de energía. Vale. Vale. Y ahora, por favor, me puedes decir... Generando energía. Venga, ahora. Vale, vamos a convertir combustible en energía. Construye un generador de energía... En una factoría o en tu headquarter. Y ya está. Que lo haga y a tomar por culo. Pues ya lo he hecho, Paco. O sea, no sé si estás al día de esto que estoy haciendo. Y ahora supongo que una batería, ¿no? Voy a poner la... No, esto fue el tank. Y ahora necesito un generador. Generador S. Esto da 3. Hostia, tú. Aquí tengo que jugar al Tetris ahora, todo el rato. O lo puedo hacer de otra manera. Lo digo porque yo no tengo problema en jugar al Tetris, pero... Prefiero jugar al Tet... A ver. Vamos a hacerlo así. Hay que dar más chachi, ¿no? Y luego una batería... Para ir acumulando energía, ¿no? ¿Os parece bien? Vamos a ver qué pasa. No hagas nada de torretas ahora mismo. No tienes energía. Claro, es que eso te digo. No me gusta el remake que le han hecho a los tutoriales, dice Sin Boss. Yo de momento no estoy viendo que sea un buen tutorial, sin duda. Sí, Tetris, te aviso. Vale, vale, Tetris. Tetris. Vale, sin problema. A ver. Aquí veo ahora mismo que... No hay energía en el fuel tank. ¿O por qué? Está enabled, ¿no? Sí. Esto sería apagado. Esto sería encendido. Vale. ¿Y por qué no... ¿Por qué me sale este símbolo? Disabled. No, ¿cómo que disabled? ¿Cómo que esto está disabled? Ah, no, porque ha llegado al tope. Tiene 150. ¿Y este entonces también ha llegado al tope? 0 de 200. Energía almacenada. Sí, juega al Tetris. Y colócalo bien porque si los trabajadores no pueden pasar, se lía. O sea, ¿que ellos no pueden pasar por el pasillo exterior? Sí, ¿no? Sí, al pasillo exterior sí que pueden. ¿O no? Porque aquí no pueden llegar ahora por algo. Es que no lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? ¿La energía se transfiere por pilones o relés? Ah. Relés. O sea, que yo tengo que hacer esto para que la energía entre en el generador, ¿tego que hacer esto? A ver. Dice... Provides energy from a generator or battery to a power device in the area. ¿Pero para que entre la batería también? Energy breach. Energy breach. Transfer energy between energy relay devices from inside the building to energy building building outside. Vale, esto es para sacarlo fuera. Y los relés... A ver, voy a construir esto aquí para ver qué tal. Yo estoy probando cosas, ¿eh? Para que la energía pase a la batería o máquinas tiene que sacar relés, ¿vale? ¿Ok? Como los pilones de los... Bueno, de los estos. Vale, ahora tienen energía todos. Perfecto. Vale. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, claro. Ahora es solamente esto de energía. ¿Cuánta energía tengo ahora mismo? Isótopos... Isótopos... ¿Me dice cuánta energía tengo? Tengo tres de energía. Y estoy almacenando más, ¿vale? Puedo hacer más fuel. Estos generadores... Este... Sacan tres de fuel, ¿no? Tres de fuel. Tres de fuel. ¿Vale? Bueno, pone el global es más dos. Y el generador... Hace tres consumiendo, ¿cuánto? Consumiendo uno. Entiendo. Vamos a poner más. Porque si necesito veintipico de energía, menuda locura, ¿no? Generador M. Generador L. ¡Holo! Requiere veinte de minerales. ¿Y esto cuánto...? Ah, vale. Porque aquí te dice que el coste de fuel es uno. Por cada uno de fuel saca tres de energía. El M. Dos seis. O sea, el ratio es el mismo. Y el E3, nueve. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que el coste de minerales será menor. Esto es el doble y cuesta más del doble. Este cuesta cuatro de minerales. Este cuesta diez. Por lo tanto, no sé cuál es la ventaja. Y este cuesta veinte y produce el triple que este. Lo cual no tiene sentido porque cuatro por tres es doce y cuesta este veinte. El problema será quizás el espacio. Que esto ocupa esto y si pongo tres de esto, pues ni de coña voy a ocupar eso. ¿Será eso? ¿Estamos ganando espacio? La ventaja es el espacio, claro. La ventaja es el espacio. Vale, pues vamos a ir poniendo esto aquí, por ejemplo. A ver que salimos de aquí. ¿Puedes poner tres de esos generadores? Sí, en verdad sí. Lo que pasa es que voy a tener que poner más relés. Si lo pongo así voy... O sea, el grid con que toque una parte, con que tocara, así ya sería suficiente el grid. O tiene que bañarlo entero. Voy a ponerlo así de momento o voy a ponerlo así. Y pongo otro ahí. No sé, voy a ponerlo aquí. Con que toque un cuadro, vale. Perfecto. Vale, ahora produzco nueve. Voy a poner otra batería. Porque ahora lo que voy a tener es exceso de energía. La batería la voy a poner... A ver, te voy a poner otro relé. Relé L. Bueno. Relé S. Voy a poner un relé aquí. O no. A ver, tengo que poner un relé aquí. Claro, pero es que entonces no llego ahí a los lados. Esto cuesta seis de mineral. Este llega bastante más tocho. Claro, te voy a poner una batería aquí y este aquí. Vale. Batería aquí. Por favor, pónganme ustedes eso ahí. ¿Cuántos minerales tengo? 25. Vale. Vale. Y se ha quedado un paco ahí atascado, ¿vale? Y ahora un relé en L. Lo pondré aquí. Todavía no, pero ahí lo pondré, ¿vale? Vale. Una vez hecho esto, ¿cuánta energía tengo? 9. Todavía estoy lejísimos del tema militar, ¿no? Porque si necesito un command center que necesita costa de energía, 8. Me parece una pasada. ¿Y minerales da 200 minerales, tíos? ¿200 minerales? Pero si no tengo ni de coña esos minerales. Bueno, estoy ganando ahora recursos. ¿Cómo? ¿Cómo? Logística, power, population, production. ¿Cómo extraigo esto? Extraer minerales. No estoy extrayendo absolutamente nada. ¿Hay algún tipo de miner... Ah, necesito... Mine, mina. Vale. Tienen costa de energía. Y cuestan minerales, ¿vale? Por tanto... Vamos a investigar. Esto tiene... Esto tiene mierda. Esto tiene minerales. Tiene 3 minerales. Esto tiene 8 minerales. Reclamamos. Tiene 2 artefactos. ¿Me recomendáis siempre artefactos? Eh... Mira que ya tiene 140 de influencia, con lo que puedes ir explorando terreno. En la ventana puedes dar que un tío lo saque a mano. ¿Cómo? Le explica mal. Cuando seleccionas un cuadro de minerales, puedes asignar a un trabajador para sacar minerales. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué botón es? Employees. Asignado 1. ¿Y va un Paco ahí y lo saco a mano? ¿Va Paquito a sacarlo a mano? Ah, pues sí. Ah, vale, vale, vale. Pues está Paquito ahí haciendo lo suyo, ¿vale? Eh... Necesitas conseguir artefactos para desbloquear la minería. Vale, sí, sí. Artefactos necesito, ¿no? Entonces saco siempre artefactos, ¿no, gente? Esto... Voy a preguntar antes de hacer nada, porque me estoy viendo lo que va a pasar. Voy a explorar más... 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 Esto... Voy a explorar aquí. Survey... Survey... Esto no tiene ningún coste, ¿verdad? Esto no tiene ningún coste, ¿verdad? Y puedo ir... Puedo ir decidiendo qué es lo que quiero... No me dice nada por el chat. Artefactos... Ahora mismo casi que compensa artefactos. El juego te irá tocando la moral para que necesites lo contrario cuando te le convenga. Ah, vale. Pues aquí... Le digo artefactos, entonces. Al final me voy a quedar en esta esquina, yo creo, ¿eh? Porque aquí lo que hay es un mini radar de mierda que no sirve absolutamente para nada. Así que, bueno. Vale. Aquí tengo más artefactos. Un artefacto... Pero esto cuesta 20, ¿eh? ¿Cuántos minerales tengo? 40. Es que si necesito 200 voy a reclamar esto, que cuesta 20. Esto tiene 46. Este hay que dar 35 ya. Esto tiene isótopos. Tiene dos artefactos. Reclamamos. Sacamos artefactos. No sé para qué sirven los artefactos, pero ahí estamos, ¿no? Tiene dos artefactos también. Cuesta 10. Por tanto, sacamos artefactos. Tres artefactos. Cuesta 10. Lo sacamos también, por supuesto. Vamos a investigar aquí. Y esto será la hostia, ¿no? Estos sitios deben ser la leche, ¿no? ¿Los rebeldes por dónde vienen? ¿Los rebeldes por dónde vienen? Claramente Simbox es mejor tutorial que el propio tutorial. Yo no quiero decir nada, pero cuando el tutorial te lo tiene que hacer alguien que ya ha jugado y se ha pegado de hostia contra el juego... De todas maneras, dice Simbox que él jugó al juego antes de estas últimas actualizaciones y el tutorial no era así. Vale, entonces, pues bueno. Entonces, pues bueno. Que el tutorial esté aquí en los advisors y le das que ir dando y no esté ordenado... Es como... Es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. Esto es el log de los eventos. La música. Book reporter. Y me sale aquí esto de cuatro campamentos rebeldes. Es muy raro, la verdad. Vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo porque al final el juego tiene buena pinta. Así que yo no tengo ningún problema en tenerle paciencia. Vale, aquí hay minerales. Aquí hay muchísimos minerales. Cogelos. Aquí hay 32 de minerales. Por supuesto, lo recolectamos todo. Necesito más espacios seguros. Voy a entrar aquí. Ahora, vamos a entrar aquí. Vamos a hacer muchísimo más espacio. Vamos a hacer... A ver, los contenedores en L. ¿Por qué no? Vamos a hacer un contenedor en L. Que vayan pillando. Una vez que investigas, puedes ver en globitos que tienes cada ruina. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está la investigación? Porque no la tengo clara. Esto es la transportation network, la red de transporte, la red de energía, la área de comando, que no sé lo que es. La polución. ¿Esto será un poco como... como factorio? El sectano en el aire. Ah, vale. Esto es el sectano. All right. O sea que me conviene más hacer fábricas que absorban el sectano y lo transformen en fuel cerca de estas zonas, ¿no? Que son estos agujeros extraños, ¿no? Que me recuerda un poco a Rized by Wolf. ¿Has visto la serie Rized by Wolf? Show Population and World Information. Vale. Ahí tengo a los paquitos dando vueltas, que no sé qué están haciendo. ¿Qué estáis haciendo? Y estos son isótopos, que los puedo decir también que venga aquí un empleado. El empleado del mes, sin duda. Vale. Aquí ya no hay nada. Aquí ya no hay nada. Vale. Vamos a reclamar. Este cuesta 20. ¿Por qué algunos me cuesta más reclamarlo que otros? Este cuesta 20 y tiene 47. Este es 20 y cuesta 46. Pues voy a reclamar este. Y venga aquí un empleado. El empleado del mes también. Este cuesta 20. A ver, tengo 119. Reclamar este también, que venga aquí un empleado también y tire para adentro. Vamos a ver si ya tengo espacio de sobra o no. ¿Cuánto espacio tengo? Máxima capacidad 72. O sea, pues sí que... Disponible 24. Hostia, pues voy a tener que hacer más, ¿eh? Esto cuesta 10 de mineral. Vale, pues venga. Hacedme otro. Hacedme otro. Tengo que llegar a 200 para hacer esto, ¿eh? 200, ¿eh? Madre mía, tú. El juego está guay y se pilla rápido. Todo es ir furgando. Pues sí, bueno. Aquí había que hacer la casa lejos de las fábricas para que la gente no llore por la contaminación, ¿no? ¿What? ¿En serio? A mí me da igual que lloren, ¿eh? Mncm. O sea, yo no soy ese tipo de player. Que lo sepáis. Y lo estoy jugando en rápido. Yo aprendiendo a jugar y ya voy a tope. Ya voy a tope de rápido. Vale, tengo 112. Voy a reclamar más. ¿Este cuánto cuesta? 20. Venga. Reclamamos. Esto. Tiene 6 isótopos. Los isótopos son buena cosa. Bueno, de momento no mucho. Aquí hay ruinas. Reclamar 10. Y me dan las ruinicas. Ruinas de level 2, de level 3. Madre mía, tú. ¿Esto es de level 2? Sí. Pero aunque sea de level 2, ¿qué es lo que tiene? 17 de minerales. Hombre. 17 de minerales por 20 de esto me compensa. 32 de minerales por 10, por supuesto. 13 de minerales. No me gusta nada. 9 de minerales. 3 de minerales. 3 de isótopos. No me gusta. Vamos a ir mirando un poquito. Vamos a ir mirando. Eso es. ¿Vale? A ver qué surge por ahí. ¿Cuánto tengo ya? 138. ¿Necesito quedarme materiales para reparar o algo? ¿O puedo... A llorar a Twitter, dice Simbox totalmente. ¿Necesito quedarme algo para reparar? ¿O no hace falta los... Esto es para construir, no para reparar? El término aquí, reparar, ¿existe? Me interesa potentemente. A ver. Me dice reclamar 4. ¿Por qué? Ah, porque reclamar esto solamente cuesta 4. Ah, porque no hay minerales ni hay nada, ¿no? Vale, vale, vale. Lo de los rebeldes, de verdad que no me tengo que preocupar. O sea, esto es una cosa que el juego me está troleando. Aquí cuesta 10 y tiene un artefacto. Pues venga, va. Vamos a quitarnos ya esto de aquí. Esto... No sé quitarmelo también, la verdad. Porque si hay que hacer caminos. Venga. Y este de aquí atrás... Venga, también. A tomar viento. A tomar viento. ¿Esto qué es? Ah, vale, que todavía no lo han... No entiendo. No ha venido nadie. ¿Qué está pasando? ¿Están aquí dentro? ¿Puede ser? No entiendo... No entiendo... ¿Por qué no han venido aquí? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no hay camino? Minerales 13. Hostia, minerales 13... Me mola bastante, ¿eh? Venga, 13 minerales. ¿Por qué no? Le diría que pararan aquí... Le diría que pararan aquí... Para que hagan ese tipo de historias, ¿vale? No, quita. Hostia, ¿esto qué es? ¿Energía? Energy... Pylon. Pilón de energía. Provee... Provee energía a los edificios... Ah... Requiere dos isótopos... ¡Hulo! Ah, vale. Y logística, que no te puedo hacer nada. Producción no puedo hacer nada más. Población no puedo hacer nada. Militar solamente puedo hacer eso. Y council no puedo hacer nada. ¿Vale? Bueno, de momento... No hay muchos edificios, ¿eh? No sé si es que luego... Investigo y ahí salen más cosas. Están ocupados tus pacos, ¿vale? En un principio nos interesa fabricar energía, amplificar fábricas y personal. Yo ya no me creo nada. Antes el tutorial te carrileaba hasta los rebeldes y hasta que no te tocaba montar una defensa no aparecían. ¿Vale? Están ocupados tus pacos, ya lo he visto. Lo que no entiendo por qué... ¿En qué están ocupados? ¿En llevar material a esto? Lo digo porque que paren ya. O sea, que paren ya. Que paren ya. Que hagan cosas pero que estén quietos. O sea, prioridad ir haciendo historias. ¿Cuánto tengo? Ya tengo 200, ya tengo 200. Military, Command Center... Esto no sé dónde se pone. La verdad que no tengo ni idea. Voy a ponerlo por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué me da la cara? Necesita energía. Y por tanto voy a necesitar construir un pilón. Si pongo un pilón aquí... Pues este lo pongo aquí... Yo qué sé, tío. Y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Creo que tienen que hacer lo que tiene prioridad. ¿Y cómo se maneja la prioridad? Creo que los rebeldes venían cuando hacían la torreta. Pero claro, está cambiado. Ya. Si el tutorial funcionara, te saldría una ventana que te explica cómo priorizar tareas. Ah. Vale. Ver atajos. Ah. Hostia, aquí puedo hacer... Ah, coño. Joder, qué bien esto. Vale. No sé por qué el tutorial no está funcionando. No sé si es que va a ser así todo el rato. Tendré que darle aquí. Este de construir defensa, pues ya lo he hecho. Así que cuando pueda hacerlo. Este es el de energía, pues ya te lo he hecho también. De hecho, si le vuelvo a dar, me va a decir otra vez lo mismo. Ah, no. Ahora mismo dice construir un puente de energía. A ver. Hasta que no sale en naranja. Esto es. Build a energy bridge. Connect your generator to eat to energy relay. Vale lo del relay. ¿Vale? Build can act as energy. Once. Y cuando está en el grid, este edificio, esta construcción, puede actuar como una fuente de energía para otro edificio en tu ciudad. ¿Vale? If you need energy to flow from the city to inside of your building, you will have the same way too. ¿Vale? ¿Vale? Conecta un puente de energía dentro de donde tengas la energía y luego se lo conectas con fuera. Perfecto. Contramos aquí. Construimos un puente de energía to power to tocho. Esto es. ¿Vale? Que yo no sé esto si tiene que estar dentro del grid o no. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. O sea, el relé este, si lo pongo aquí, como dije, la verdad es que lo debería poner aquí para que fuera el alimentario. Claro, claro. Esto, bueno. Lo pondría aquí. No tengo ni idea, tío. Don't us require energy. Dice que no requiere energía, ¿vale? Por tanto, si no requiere energía, lo podemos poner aquí. Y nos quedamos más anchos que largos. ¿Os parece bien? No, espera, 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 espera. Sí, sí, lo he hecho bien. Energy bridge. Esto ahora hace que este edificio pueda dar energía fuera, entiendo, ¿no? Van como en Oni, haciendo cosas en orden. Ya me imagino. Tiene que estar dentro del alcance de energía. Esto tiene que estar dentro del alcance de energía. O sea, que lo he hecho mal. Dice que no requiere energía para funcionar. Lo pone en la descripción del objeto. Does not require energy. Dice que transfer energy between energy relay devices from inside building to energy pylon buildings outside and viceversa. Also transfer energy between relays on different floors on the same building. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dice don't require energy y luego me toca los huevos? Vale, ahora necesito minerales que no tengo. Dios. Venga, otra vez. Paco, aquí uno. Paco, aquí otro. Paco, aquí otro. Venga. Vosotros podéis. ¿Y por qué no minan esto, tío? Es que no lo entiendo. No sé qué están haciendo. ¿Están construyendo esto, quizás? Creo que están construyendo este. ¿Sabes que usted ha jugado el Little Big Workshop? Little Big Workshop. Sí, creo que sí. El de los duendecitos, ¿no? Sí. Ese lo jugamos en el canal. No me gusta mucho. La verdad es el juego. No requiere energía. Es decir, no la consume. Pero necesita que le llegue para transferirla. Entonces, Abraham, la palabra es no consume energía. No requiere energía para funcionar. Por supuesto que requiere energía para funcionar. Pero no la consume. La transfiere. ¿Vale? Hemos pillado una descripción mal hecha. No gasta, pero para transferirla necesita la misma. Repito. ¿Verdad? Hay verbos más acertados que decir require, creo que decía. A ver, vamos a verlo. No os preocupéis, que está todo aquí. Donos require energy. No requiere energía. ¿No requiere energía para qué? Para transferirla. Para funcionar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esto, ¿sabéis dónde he aprendido a ser yo tan pejiguera? Como se dice en Cádiz, ¿vale? Tan puntilloso, tan... Eso aprendí yo jugando al rol. El rol de mesa, ¿vale? Jugando a juegos de cartas como las Magic y todas estas mierdas de la primera edición. Yo soy de la época de la primera edición. A mí de las Magic no me hables ahora porque no tengo ni idea. Pero las Magic de la primera edición, ¿vale? Magic the Gatorade, ¿no? Todo ese tipo de cosas, como una palabra mal escrita, te daba la razón o te la quitaba y te podía hacer ganar un combate o quitártelo, ganar la partida y quitártelo, igual que en el rol, igual que en todo. Juegos de tablero, juegos de mesa. Yo con mis amigos éramos de los que cuando no estaba algo claro íbamos al manual y leíamos el manual palabra por palabra y depende qué verbo. Nosotros hemos llegado a coger el diccionario de la RAE para ver si un verbo que decía tenía esa excepción o no tenía excepción de entrar en internet, entrar en foros del juego, a ver qué decían sobre esa regla porque había... Y hemos pillado errores en reglas por todos lados. ¿Qué pasaba? Que cuando había errores en reglas nosotros teníamos la norma, ¿no? De que había que llegar a un acuerdo en ese momento. Y el acuerdo en ese momento tenía que ser algo que no beneficiara excesivamente a nadie. O sea, tenía que ser un acuerdo mixto para esa partida. Y a partir de la siguiente partida se acordaba que esa regla ya iba a ser como nosotros quisiéramos, ¿vale? Pero es así. Te doy la razón, no se puede negar lo evidente. Hombre, ya claro, yo no esperaba que nadie defendiera este juego como si fuera suyo, ¿sabes? Sí, es que al final es lo que os digo siempre. Si te pones muy quisquilloso y eres muy puntilloso, que yo lo soy para ciertas cosas, ¿vale? Lo que viene siendo un tocahuevos. Lo que viene siendo un tocahuevos, Indiaco, muchas gracias, tío, por esos bits. Aunque sea para decirme tocahuevos, pero sí. Pero esto no era yo, ¿vale? Yo y mis amigos, ¿vale? El grupo de cuatro o cinco amigos que nos criamos básicamente jugando al rol. Juegos de cartas, juegos de mesa, mogollón de historias así. Siempre éramos así. O sea, siempre éramos así porque nosotros decíamos, a ver, estamos jugando basado en unas reglas. A mí me da mucho coraje cuando yo voy a jugar un juego de cartas, un juego de mesa, de lo que sea. Y está el típico, el típico que dice, no, no, pero es que esta regla yo en mi casa nunca hemos jugado así. Y yo diciendo, pero si son las reglas, la pone el manual. Ya, pero en mi casa es que no se juega así. Eso, esa regla es muy aburría. Eso no, yo, y en el momento en el que sale una regla que le perjudica o le beneficia a él, es cuando, eh, es que yo esta regla no la uso, ¿vale? Es en ese plan, ¿no? Entonces, yo ese tipo de cosas, yo personalmente no lo veo. O sea, yo digo, no, no, pues ahora, si lo dices en el momento en el que te beneficia esta regla, ¿vale? Ahora se va a jugar según el manual. Y luego, si quieres, la siguiente vez que juguemos, dices, oye, ¿podemos jugar con mi regla? Yo te diré, no, vamos a jugar según el manual, ¿vale? Porque vamos a jugar según tus reglas. Eso lo usa la gente en el Monopoly, lo usa la gente en el Trivia, lo usa la gente en el Pictionary, lo usa la gente en cualquier cosa. Digo, no, se va a jugar según el manual y punto. Tienes que mover la barrita de donaciones. Es verdad, la barrita de donaciones aquí no está cambiada. Gracias, hombre. La muevo, la muevo, la muevo, la muevo. Uf, 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 uf. Barrita de donaciones. La voy a poner aquí. A ver. Tacatá, 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 tacatá. La muevo para abajo. Lo más pega posible. Ahí. Apañado. Gracias, chicos. Gracias. Listo, seguimos. Vale, vamos a ver. Ahora, ¿cómo está la cosa? Tengo 97 minerales, por tanto... ¿Y por qué están todo el mundo...? ¿Por qué aquí no me traen nada? Cleaning Excess Resources. Ah, porque tienen que limpiar el waste que hay en el suelo, pero no tienen ningún sitio donde meter el waste. Ah, por eso era lo que decía aquí, no sé qué trabaja... Usa waste. Waste module. Esto. Pero, ¿esto para qué es, tío? No me queda muy claro. ¿Por qué son unos símbolos de enchufe? No me queda muy claro. A ver, voy a hacerlo aquí en la fábrica. No me queda muy claro para qué es esto. ¿Alguien sabría decirme para qué es esto? ¿Qué significan estos enchufes? ¿Esto qué hace? Necesito un receptor de basurilla. ¿Es esto un receptor de basurilla? ¿O hay otro? Entiendo que será esto, ¿no? Output modules... Entiendo que será esto, tío. ¿Los enchufes no sé qué hacen? No tengo ni idea. O sea, a ver la rejilla de energía. No tengo ni idea de lo que hace esto, ¿eh? Logistics. Logistics. Waste replace tackle. ¿Esto es? Storage waste... Freeing up space to storage container for resources. Ah, vale, 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 vale. Me voy a otro sitio. Vale, 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 vale. Un receptor de basura. Voy a poner tres. ¿Cuánto cuesta esto? Va, cuesta dos. Cuesta dos. Y ahora... Y ahora... Esto mete... Basura... ¿No? Directamente aquí, ¿no? Vale, 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 vale. A ver... Voy a salir fuera. ¿Están quitando esto ya? ¡Ahora sí! Ahora... Por cierto, la velocidad normal es esta, ¿eh? El menú Logistics tienes contenido de basura, ¿vale? Ya lo procesarás más adelante, ¿vale? Dale rápido. Vale, ya hemos sacado... ¿Cuánto de esto tengo? 169. Vale, este son 20 y me da 33, ¿vale? A pillar. Este es 56, 58. Pues este me da 58. Claim. Y lo pillo también. Y este también, ¿por qué no? Total. Total. Aquí veo ruinillas. Por 10. Y cojo dos artefactos. Este tiene 32 de minerales. Un artefacto. Voy a coger los minerales. Porque por un artefacto, ¿no? O me recomendáis coger todos los artefactos. Bueno, venga, voy a coger los artefactos. Es que no sé. 32 de minerales. O un artefacto, chicos. ¿Cómo lo veis? A ver qué decís vosotros en el chat. Pon el relay para que dé corriente al bridge de la fábrica. Ah, vale, es verdad. El relay... Claro, la cosa es que yo quería ponerlo de alguna manera que me beneficiara más... Esto va a ser un desperdicio un poco, ¿verdad? Pero bueno. Puedo poner uno pequeño. Que encaje más o menos aquí. Le dé a estos dos. ¿Verdad? Vamos a esperar a que lo pongan. Y el pilón fuera. Ahora lo ponemos. Buenas, Yusha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Recuerda que eso va a conectarse con el procesador de basura. Vale. Esos tres que puse antes, ¿no? ¿Sabes qué comerías otra vez dulces de México? Esa pregunta tiene trampa. ¿Si los comería? La respuesta es sí. ¿Me gustaría? No lo sé. Si es para probar cosas diferentes, sí. Para probar lo mismo, no me saís cabrones. O sea, ya tenemos el vídeo. Vale. Ahora tengo que poner un pilón, ¿no? Empower, Energy Pylon. Y tiene que tocar los dos, ¿verdad? O sea, si lo hago así, ¿verdad? Ya transfiero energía de uno a otro. Esto es así, ¿no? Vale. Yo le he dicho a mucha gente, bueno, mucha gente lo he dicho constantemente, ¿no? Desde aquella vez. Si queréis mandarme comida dulce de vuestras tierras o algo así, todo siempre precintado y empaquetado, no nada en un tupper o abierto. Si está abierto, tal y como llegue, digo, gente, mirad esto, lo me ha mandado. Está abierto, se va directamente a la basura. No me lo voy a comer. ¿Vale? Porque no me arriesgo a que me toque un colgado. Hombre, si es de alguien de confianza del canal, alguien al que yo le tengo cariño, o alguien, pues lo mismo me lo pienso. ¿Cuándo empiezas a poner trenes? ¿Cuándo empiezas a poner trenes? A tomar por culo, Indiaco. Indiaco ni me vuelvas. No me vuelvas a hablar en media hora. En media hora, castigado, sin amigos. Si es algo que está desprecientado y eso tiene que ser de alguien de confianza. ¿Vale? De un moderador, de un patrocinador que yo conozca. No de cualquier patrocinador, porque cualquiera patrocina y coge y me manda algo abierto y ya me lo tengo que comer, ¿no? De alguien de confianza, sí. De alguien que yo pueda ir y cogerle de aquí del pescuezo si me envenena, de eso sí. Pero por regla general ya os digo que no. Y si se abre sin querer por el camino, tampoco me lo como. O sea, que lo sepáis. Ya está. Así que, bueno. Ojo cuidado con envenenar, por eso te digo. Por eso te digo. No, y no envenenar ya. Es que directamente, yo qué sé, me metan un moco, ¿sabes? Es que paso, no quiero. Mira, y luego suben un vídeo y digan, mira, le meto un moco a Saiko en una salsa de ketchup y va y se la come en directo. Hostia, tú, pues... Vale, pues no. Lo siento, pero no. ¿Vale? De hecho, yo compruebo, cuando me traen las cosas, compruebo bien antes que están bien cerradas. Lo compruebo bien. Que no tiene pinchazos, que no tiene nada. Sí, sí, lo compruebo. Yo tengo mi forma de comprobarlo. ¿Sabéis que eso sí lo metéis en líquido? Y luego cuando lo abrís dentro hay agua. Es que estaba abierto por alguna parte, ¿no? Lo dejas durante un rato metido en agua, ¿vale? Y si luego tiene agua, os salen burbujas. Eso lo hacíamos con las cámaras de la bicicleta, para dónde estaba el pinchazo. Y yo puedo pecar de extremo de precavido, pero es que no quiero que me la cuelen. Lo siento, tío. Pero sí, sí. O sea, si alguien es de Albacete y me dice, oye, es que te voy a mandar unos dulces de Albacete. Perfecto, tío. Mándamelo precintado y toma por culo. Repito, si es de alguien conocido, no hace falta que me lo mande precintado, me lo avisa previamente y yo le digo, vale, mándamelo sin precintar, que me fío, no pasa nada. ¿Vale? Y me los como en directo, evidentemente los como en directo y hacemos una review. Ay, madre mía. A ver si voy a tener que acercarme por Valencia, decísimos. Ojo, cuidado con las manzanas que te hacen dormir hasta que un príncipe venga a besarte. Ay, Dios mío. Pero de México no vuelvas a comer el habanero. No, el habanero no. Valencia me queda más cerca. Yo seré ese príncipe, dice Conde. Es verdad, ¿eh? Es verdad. A Conde, bueno, no sé. No, es que Sevilla está a 700 kilómetros más o menos, ¿verdad? De Valencia. Madrid está a unos 400, ¿verdad? Madrid está a unos 400. Vale, voy a ir ya mirando por aquí, ¿vale? Por si me sale algo de chachi de nivel Very Happy. Esto ya está mirado. ¿Esto por qué no han venido a hacer nada? Porque están... Ah, le puedo dar a Priorize aquí, ¿vale? Ah, la prioridad es una estrellita. Si vemos una estrellita por aquí, estarán las prioridades por algún lado, seguro. Of World Migrations. Tiene que estar por algún lado como Oxygen. Tiene que estar por algún lado, tío. No sé dónde están las prioridades, pero tiene que estar por alguna parte, tío. Tiene que estar por alguna parte. Bueno, sabéis que os paso a saludar. Siempre te miro en diferido. Abrazo de Argentina. Viesca Sebastián. Un saludito, hombre. Te agradezco mucho que te pases por aquí a saludar. Y nada, aquí estamos para lo que quieras. Te agradezco mucho que te pases. Ahí. Vale. A ver, si giro para acá. Mira, por aquí puedo poner... Ah, no, aquí no me deja. ¿Por qué? Can't not serve the ruins outside the command area. Ah, vale, que hay un área de comando. Es... ¿Cuál es el área de comando? Command area. Esta es. Vale, o sea, ¿y cómo se expande esto? No puedo mirar nada que esté fuera de este rango. ¿Y cómo se expande esto? Bueno, no tengo ni idea de cómo se expande. ¿Esto ahora qué es? Un centro de comando. No sé qué hace esto. Y no sé qué me... No sé. Expand vision and common area allowing you to claim the fourth afield. Vale, que esto te ayuda a reclamar más terreno de torre, ¿vale? O sea, que antes sería más pequeño esto y ahora puedo avanzar un poco más, ¿no? O sea, que ahora puedo venir aquí y decir esto. Reclamar... Bueno, reclamar, survey y tal y esto, ¿eh? Esto reclamar por 20. Vale. Esto... Al final nadie me ha hecho lo del artefacto, así que voy a extraer el artefacto. No sé. Reclamamos por 20 y lo pillo también. Vale. Survey, survey y survey. Vale. ¿Y este de aquí lo podría hacer? Sí. Vale, a ver. ¿Aquí qué hay? Aquí hay un artefacto. Es que no sé si... Claro, no sé si minerales sí, minerales no. Algo me dice que no hay prioridades, eso se expande con un edificio, con los centros de comando. Pues no sé. Tengo 19 artefactos, chicos. No sé qué se hace con esto. O sea, no sé si puedo clicar aquí o algo. No me deja. Aquí puedo clicar. Unlock console. To try directly into the console. Usando influencia. Población, off-world migrations. Manejo de empleados. ¿Aquí estarán las prioridades? Aquí están. Aquí están, gente. Ya las tenemos. Tenemos los empleados. Me cambio de lado otra vez. Aquí tenemos las prioridades. Están aquí, ¿vale? Aquí arriba. Manejo de empleados. Gestión de empleados, ¿vale? Y off-world migration. Unlock spaceport to read artifacts. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. O sea, ¿esto qué es? Trabajos. Mover recursos. 40. Activo. Y dedicado. Esto en algún momento alguien me dirá cómo se maneja esto. O vamos a estar así todavía. Vale, reclamar por 10. Coge el artefacto. Aquí, ¿aquí qué hay? Un artefacto. Cuatro artefactos. Cogemos los artefactos, evidentemente. No sé para qué sirven, pero yo ya veo cuatro artefactos y me ponen los todo como plato. Yo los artefactos los estoy cogiendo siempre, ¿vale? Siempre artefactos. Pero todas son ciencia. Desbloquea cosas y fabrica pacos con ellos. Vale, ¿y dónde está el menú ciencia, tío? O sea, entiendo qué es esto. Artifacto. Ancient Technology Devices. Harvested from ruins. Can be used to. Vale, o sea, ¿necesito poner algún edificio que sea ciencia o algo así? Mine. Tal, 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 tal. Aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada. Y aquí no se puede hacer nada. O sea, no sé por qué. Me dice que está full ya de Estambul esto. Me parece maravilloso. Vamos a seguir mirando a ver qué nos dice aquí, ¿vale? Building Defenses. Vale, esto me vuelve a decir otra vez lo mismo. Que construye una torreta defensiva. Pero sin embargo... Sin embargo, cuando yo le doy a Military Torret Defense, no me deja. Le he dado dos veces y lo he desbloqueado. ¡Ah! Porque la he comprado con artefactos. ¿Cuatrocientos minerales? ¿No os parece mucho minerales? Cuatrocientos minerales es una pasada, ¿no? Vamos a entrar aquí. Vamos a poner más de esto. Estorajes. Voy a poner estorajes de los goldos. Que, por cierto, estos llegan porque están al borde. Pero a este no llegarían, ¿no? ¿Hay estorajes solamente de Mineral Input Module? ¿Hay algún tipo de estorajes solamente para minerales y tal? Lo digo porque están metiendo aquí un poquito de todo. Y estos, los Wastes, están por aquí por todos lados. ¿Esto qué? ¿O no? Voy a necesitar otro, ¿eh? Y claro, a este ya no van a llegar. ¿Esto lo puedo mover? Dismantle. Dismantle no quiero dismantelar nada. O sea que si quiero hacer otro, debería dejar un espacio porque si no, no pueden llegar al del centro. Esto es así, ¿no? Esto es así. Entonces, para no provocar aquí una embolia, lo mismo podemos hacer así. Porque de esquina parece ser que no se puede mover. O sea, si le... ¿No? No, no se mueven de esquina, se mueven de lado a lado, tío. ¿Cuántos pueden tener esto? 36 de capacidad. 72. Siempre es el doble, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, el doble no. Porque este... El S. Son 12. Ah, no. Si pongo cuatro de estos. Si pongo cuatro de estos. Tengo 48 de capacidad. Cuando uno de mes, 36, loco. O sea, estoy perdiendo espacio así. Lo que pasa es que este... Amigo, amigo. Y este es 72. Claro, pero como tienen que llegar a poder almacenar y ese tipo de cositas, ¿no? Me dice que está full de Waste Hander. ¿Cómo se ampliaba el espacio aquí dentro? ¿Cómo amplió el espacio? Habitat pod. Monitation... Conversion capsule. ¿Cómo? Fuel, energy, logistic. Waste receptacle. Mete más desperdicios. Aquí, aquí. En la ventana de edificio, al seleccionarlo, actualizar. ¿Vale? En la ventana de edificio... Upgrade. Necesita. Necesita muchas cosas, ¿no? 18 isótopos. ¿Y tengo cuántos? 41. Bueno, creo que merece la pena, ¿no? Uh. Ulo. Creo que merece la pena, ¿no? Claro, que tienes que dejar espacio entre medio para llegar a ellos. En la ventana de edificio, el seleccionarlo... Vale, ¿no hay una forma de mover los edificios dentro del propio... ¿Sabes? Dentro de la propia casilla. Lo usa directamente para desbloquear edificios. Pero es claro, los... Los esos. Ya me saldrá, tío. Los artefactos. Que por cierto voy a seguir cogiendo artefactos, porque si no... Extraer artefactos. Extraer artefactos. Ya voy a extraer artefactos siempre, porque... Extraer artefactos. Este... Míramelo. 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 Ahora, ¿se habrá ampliado la zona de comando esta? ¿Se ha ampliado un poquito? ¿Ahora haber aumentado el edificio? Creo que sí, ¿eh? Yo diría que sí, ¿eh? Vale, vamos a entrar. Y ahora tengo... Amigo. Amigo. Ah, qué bueno. Vale. Voy a poner contenedores de nivel... ¿De nivel? ¿De nivel very happy? No. Sí. No. A ver. Si pongo de este aquí... Aquí voy a poner de nivel 1, pero no podría acceder a este. Bueno, sí, puede ser el mismo pasillo. Pero, claro, pierdo espacio. El cabrón, así. Así que este lo debería poner aquí. No, porque no podría acceder a estos dos. Tengo que poner este aquí. Tengo que poner este aquí. Estos dos aquí. Y aquí sí que puedo poner todo esto de nivel 1. Lo que pasa es que... No puedo ponernos todos de nivel 1, porque luego no puedo poner nada aquí. Estoy desperdiciando sitio, entonces... Te voy a poner de M aquí. Y aquí dos de nivel 1. Uf. Caca de la vaca, ¿eh? Vale, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Venga. A empezar a mirar. Esto. 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 Este no me deja. Bueno, espérate. A ver. Le voy de aquí a Command. La prueba de que hemos avanzado un poquillo... Es que hay salón hueco, ¿no? Debería poner más de esto, ¿eh? Lo que pasa es que los recursos, los minerales, están muy... En la mierda, ¿no? No hay una manera de mejorar eso. No, aquí no se mueve nada. Quitar, poner, perder recursos. Buah. Haz el segundo piso y limpiar los materiales del primero. Te voy a hacer el siguiente paso del tutorial, porque veo que nos salta. Empleados. Con las máquinas de Population, creas empleados. Creas alojamientos, monetizas a los habitantes, que no empleados. Vale, vale. Espérate, espérate. Con las máquinas de Population. O sea, aquí. Residencia, oficina y conversion center. Involuntarily convert citizens into employers at a faster rate. Vale. Involuntariamente conviertes ciudadanos en empleados. ¿Vale? Vale, perfecto. Se está ralentizando el juego. Me estaba pegando lagazos, ¿eh? A ver... Abajo a la izquierda recuerdo que había una mina de mineral, pero aún no la ves. Una mina de mineral. Aquí. Pero el mapa no es procedural. ¿Es por defecto? Es que me parece que sí, es por defecto bastante malo, ¿eh? Vale, aquí hay extrayendo uno, ¿no? En principio sí. Esto no lo tengo todavía. Se reclama con 40. Tócate las narices. Vale. Aquí se reclama con 10. Aquí se reclama con 10. Vamos a hacerlo porque es total. Aquí un artefacto. De momento no necesito, ¿eh? A ver. Bah, minerales 4. Esto es muy mierda. Este de momento no lo puedo llegar. Máquinas dentro del edificio. Los edificios especializados son más grandes, pero igual que los generadores de energía, puedes hacerlo desde dentro de una fábrica. O sea, si hago aquí un edificio. Living space for citizens, lower risk for pollution, related sickness and death. Genera un waste per resident every 12 minutes. ¿Vale? Abre la fábrica. Vale, abro la fábrica. Sin vosos es el mejor tutorial que hay. Atención a todas las unidades. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Ni de abelir. Ni de abelir. Muchísimas gracias por ese prime-aso. Besito para ti. Muchísimas gracias por seguir, por seguir, ¿no? Por empezar a apoyar con ese prime. Al canal, a mí, al contenido o al tutorial que nos está haciendo sin vosos. Que es muy bueno, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Population arriba a la izquierda. Conversion capsule, Habitat pod o monetization extension. Supongo que el hábitat, ¿entiendo? Eso es para hacerlo a pequeña escala, ¿vale? O sea, que si yo quiero hacer esto... Hostia, tú. ¿Necesita energía? Sí, uno de energía. Bueno, no tengo... Me sobra uno. ¿Solamente uno? Uf. Uf. Conversion capsule convierte un habitante en trabajador. Sí, pero entiendo que esto todavía no, ¿no? ¿O sí? Porque no tengo habitantes, ¿no? ¿O sí? Que, por cierto, me dice que tengo 8 de 18 empleados. ¿Vale? Solamente tengo 8. Y 6 están tocándose las narices. Habitat, eh... Conversion capsule convierte en habitante en trabajador. Habitat para población, para que trae... Con que trae el de la lanzadera que ya hay construida. ¿Vale? Esto es un habitat. Y monetization extension. Generar credit quickly by hiring a citizen... ¿Vale? Y este no me sale nada. Ahí. ¿Vale? Entiendo que tengo que hacer un habitat pod. Y monetization es para monetizar los habitantes. Vale, pero monetizar es esto. Créditos. Yo de momento no sé para qué sirven los créditos. ¿Vale? No sé para qué sirven. Entonces, aquí a pequeña escala podemos... Pero esta planta me gustaría dejarla para energía. ¿Podemos hacer la siguiente planta? ¿Podemos hacer la planta arriba de la fábrica en vez de hacerlo aquí? Upgrade. ¿Qué necesito? 9 CPUs. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy así. O sea, yo... En el puerto espacial desbloquealo con artefacto. Traes habitantes. ¿Así? On long space port to red artifact. ¿Vale? ¡Desbloqueado! ¿Y ahora qué pasa? Exchange influence for the content of migrant ships. Seismate content, citizens, minerals and isotopes. ¿Vale? Influence 225. Esto es lo que tengo, ¿vale? Esto que es Júpiter, Mars, Earth. Estas son las naves que están viniendo. ¿Qué dices? ¿Está viniendo toda esta gente? De la luna. El Melody viene en 5 segundos. Ha llegado el Melody. No, bueno. Living space. Ah, vale. No hay suficiente sitio para... Vale. Y ahora es cuando aquí tengo que hacer la planta número 2. Voy a hacer la planta número 2 porque yo qué sé. Conversion capsule in habitat pod. ¿Esto se puede poner fuera? Ah, ¿esto se puede poner fuera? Vale. Pues como se puede poner fuera... ¿Esto qué necesita? Cuatro de minerales. ¿Vale? Y te deja... Living space for 2 additional citizens. ¿Vale? Voy a construir, por ejemplo... No sé. Voy a hacerlo aquí. Voy a hacer 2. Y ahora aquí abajo voy a hacer más energía porque estoy viendo que se va a liar. Generación... Generación... ¿Qué? Buah, tío. Qué puta locura. ¿Esto cuánto genera? Esto genera demasiado. Claro, pero no tengo generador de combustible suficiente, ¿verdad? O sí. No porque consume uno de fuel. De fuel tengo cero. Por tanto, tengo que hacer otro fuel. Fuel lab... Valiente... Valiente... Valiente tochada que hay aquí. Eh... Uf... ¿Este cuánto produce? Sectana social 3 más 0,3. Y este más 0,13. No llega al triple. No llega al triple, pero me ahorro bastante o no. Me ahorro bastante, pero no sé si ahora mismo quiero eso. Voy a empezar por algo pequeño porque esto si no es una locura. Eh... Generador... Y ahora puedo hacer 3 generadores más. O... Construir uno grande. Que lo mismo terminamos antes, ¿verdad? Lo que pasa es que como solamente tengo que pillar uno... Podría hacerlo aquí en la esquina y ya con que pille aquí sería suficiente. ¿Cuánto cuesta esto? 20 de minerales. Te da la opción de comprar recursos, población y tal. Tú eliges si lo quieres o no. ¿Vale? En el puerto oficial bloqueado con tal... Abajo lo que está cargando son naves que puedes comprar. ¿Vale? Ahora voy a poner este generador. Porque sí, porque... Porque no, ¿verdad? Y aquí... Ah, que no tiene energía. También necesita energía. A la madre que te parió. Vale. La pregunta es... Esto... Eh... Uf... Esto así sería suficiente, ¿verdad? Ah, claro, pero si hago... Vale, si hago esto aquí... No se puede poner en modo fantasma, ¿verdad? Es que esto... Llega... O sea, ocupa dos, ¿vale? Ocupa dos y deja aquí una L. Yo podría poner esto aquí... Aquí y funcionaría... Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Porque este aquí... Dos... Dos... ¿Este aquí funcionaría? ¿Está dando energía a qué? A uno. ¿Por qué se ilumina... Pero cuando lo alejo, no? Se le pone encima, pero... Ya está. Esto no funcionaría así. Esto cuesta dos. Y este cuesta seis. Uf. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así. No. Esto así no funciona, tío. ¡Ah! Esto así no funciona. No va a funcionar. Así sí. No, así no. Porque cuando ponga este de aquí... Tampoco va a llegar. Es que lo que quiero es construirlo aquí en medio. ¿Sabéis? Los huecos que tiene esto... Quiero construir este generador aquí... Pero este ocupa tres y ese... ¡Dos! Quiero construirlo aquí. Quiero construir este aquí... Y este aquí. ¿Sabéis? ¿O no sabéis? Creo que lo he hecho bien ahora. Lo digo porque ahora puedo construir esto aquí... Sí. ¿Veis? Este aquí y este aquí. Y estos dos le dan energía a estos dos. Puedes rotarlo. Bienvenido a la frustración del Tetris. Sí, sí. No, esto está claro. Esto ahora en principio funcionará, ¿verdad? Vale. Y ahora que me habéis dicho aquí... Que... 40 segundos. O sea, te pausa. ¿Qué significa... No de no space. No tengo espacio para que se queden... Seis habitantes. ¿Es esto lo que está pasando? Van llegando naves y los convenzo para que se queden o no. ¿Es esto... ¿Es este el dilema? ¿Es este el dilema? Lo digo porque me da exactamente igual, ¿no? ¿Qué horror es que hace falta un bridge para que entre energía de otra planta? No sé si se habrá cambiado. Vale. Residenciales. A ver, en population... Residencial. Vale. Lo compro con cinco. Y lo tengo que construir... Voy a construir aquí de camino al agua. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ah, pues sí. Tienes razón, tío. O sea, desmantelar esto... Me devuelve cuatro. Y construirlo me ha costado cuatro también. ¿Por qué me lo devuelve el 100%? Desmantelar me cuesta dos. Y construirlo me ha costado dos. O sea, me lo puedo llevar a otra planta. O sea, me lo puedo llevar al otro. Esa nave llega con 15 habitantes y cuesta 6 de influencia. Vale. No se te olvide que hay autopistas. Autopistas. ¿No se me puede olvidar? O sea, si se me olvida, ¿qué pasa? O sea, ahora voy a quitar esto de aquí y me lo voy a llevar al otro sitio, ¿vale? Me voy a dar aquí. No sé si en algún momento vendrá alguien. ¿Esto qué está haciendo? ¿Se ha bugueado esto? Se ha bugueado, creo, ¿verdad? Porque esto ya no está sacando nada. A ver. Enseñame el grado de... Vale, todavía esto. No. Este. Regístralo. Vamos a ver lo que hay por aquí. También. Este no me deja. Este sí me deja. Uf. Me está pegando unos tirones de puta madre. No sé si son a nivel... A ver, espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar el gráfico, el administrador de tareas. Para ver si el problema de rendimiento es GPU-CPU, ¿vale? El juego este da movidas. Da problemas. Da problemas. Da problemas. Mira, ahora cuando me ha pegado un tirón... Vamos a ver de dónde está el problema. O sea, cuando hago así... Cuando hago así, baja como a 5 FPS. La GPU se pone al 100%. Sorprendentemente, tira de GPU esto ahora mismo. Estoy jugando a 1080 a un juego de gestión. Y está una 1080 Ti al 100%. Es verdad que lo estoy usando para grabar y para streamear. Y estoy renderizando con la GPU. O sea, estoy streameando con la GPU, ¿vale? Eso sí es verdad. Pero que me lo haga un juego de gestión y no me lo haga el Cyberpunk 2077... Tela, ¿eh? Telísima esto, ¿eh? Ojo, cuidado. De hecho, estoy por bajarle un poco la calidad gráfica para ver si le quito un poquito de... ¿Vale? Titanic, ¿no? Por length high. Medium. Porque se ve que el juego le gusta... V-Sync. Me lo desconectas. Bueno, el V-Sync se lo voy a dejar, ¿sabéis por qué? Porque lo mismo eso hace que pegue más tirones. Vamos a ponerlo así. Y ya está. ¿Vale? A ver si baja un poquito. Ahora ha bajado a 60% la GPU. O sea, había algún proceso que le estaba doliendo. Esto porque está en el IACES, ¿vale? Había algún proceso... Ha bajado a 60% la GPU, chaval. De repente. En un juego de gestión, ¿eh? En un juego de gestión, ¿eh? Se laguea, se laguea. No, no. Se estaba lagueando que era esto una puta pasada. Se estaba lagueando esto que era una puta pasada. Lo tendréis que ver. En el rayito lo vais a notar si va más fluido o no. ¿Lo notáis más fluido? Como el movimiento del ratón, no sé, ¿vale? El movimiento, por ejemplo, de esto circular. Lo veis a trompicones o lo veis más fluido. Ahora lo tenéis que ver... Lo tenéis que ver finísimo. Bueno, ha bajado a un... Ahora está un 70%. He vuelto y he soltado hasta que ha pasado. Bien optimizado, sí, sí. O sea... Menuda mierda de optimización, macho. De hecho, la CPU está todo el rato rozando el 80, 80 y pico, pero sabemos que yo peco de una CPU bastante... Ey, quítame esto. Peco de una CPU bastante... ¿Vale? Delimitadita ya. ¿Vale? Se ve fino ahora, claro. Ahora se ve... O sea... Increíble. Un juego de gestión, ¿eh? Optimización finísima. Lo mismo por eso no la han sacado todavía en Steam, ¿eh? Porque están pegándose de frente con esto, ¿eh? De hecho, cuando sucede la lluvia esta, creo que es cuando suceden los golpes, ¿eh? Buenas, Berlina. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo al juego? Pues de momento, sorprendentemente, el juego trae un tutorial que está bastante mal y está haciendo el tutorial porque el juego mola bastante, ¿vale? Pero el tutorial nefastísimo, tíos. Nefastísimo. Aparte de todo en inglés, eso pues evidentemente va a ser un poquito de tal. ¿Aquí por qué no me lo terminé de construir? Ah, porque no tengo minerales, tío. ¿Qué está pasando? ¿He pillado todos los minerales? Las maravillas de los Early Access, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Muchas gracias, Cintiaco, por los bits. Sí, las maravillas de los Early Access. A ver, esto es así, ¿vale? Cuando entramos en un Early Access tenemos que tener en cuenta que, pues bueno, los juegos salen como salen y ya está. Estoy cogiendo artefactos, ¿vale? ¿Cuántos artefactos tengo? ¿17? Pilla este. Más artefactos. Están escaneando ahí a tope. Aquí hay minerales, 32 de minerales. A tope con eso. Uno que... Mira, este por ejemplo tiene 12 de minerales. Este tiene 52 de minerales. Este tiene 10 de minerales. Lo cogemos. Vale, estamos... No tengo más para desperdicios, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que no tengo más para desperdicios. Vamos a ver... Vamos a ver... Headquarters... Headquarters... Claro, y aquí esto... No le puedo poner nada delante porque lo molestaría. Claro, si pongo esto, encierro estos, tío. Qué putada, dronco. Aquí podría poner... Porque esto... Esto puede contener cualquier cosa. No, pero esto solamente... O sea, a ver, no lo entiendo. ¿Esto puede tener también... Desperdicios o no? Parece ser que no puede mantener desperdicios. No, parece ser que no. O sea, que si quiero... Meter desperdicios tiene que ser en esta mierda. Aquí es que tapono todo, tío. Además de que te parió. Y si lo desmantelo... Recupero los minerales. Set de desmanteltafono. Hay construcción de retorno. ¡Ah! ¡Ah! Yo pierdo la capacidad de todo esto, tío. Vale, lo que voy a hacer en el piso 2... Es construir estos pequeñitos... ¿Vale? En una fila aquí fuera o algo así, ¿vale? Y dejar de dentro con un pasillo y poder acceder. Porque al final tiene que poner un pasillo... Si fuera o dentro... Pues mira. En vez de dejar el pasillo aquí para acceder a esto... Esto lo pasaría para acá y bueno. Y yo qué sé. Y me pegaré un tiro porque de verdad que... ¿Puedes poner ahí 4 más de basura? Sí, sé que puedo poner uno más. Sí, uno más puedo poner aquí. Uno más puedo poner aquí, ¿vale? ¿Todo hay de que uno más? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. ¿Por qué me dice? ¿Que lo ponga ya? Lo pongo ya. Da igual. Pero es un mierdoque esto, ¿vale? Estáis gozando de la jubilación, pillines. Yo también, dice Belinés. Ja, ja, ja. Vale. Tengo 60 huecos. Perfecto. La música está chula. Está chula. Quizá un poco cañera, me gusta. Está chula. A ver. Por 20... Un artefacto más... 5 artefactos. La locura. Este reclamo por 30. Este... 5 artefactos, ¿eh? Cogemos los artefactos porque si es para... Para investigar y eso. Que por cierto debería poner más centro de comando de esto, ¿no? Debería poner más centro de comando de esto. Lo que pasa es que... Bueno, espérate. Increase space por storage más 20, 500 créditos. Ah, bueno, espérate. Ya se ha hecho... Espérate, espérate. Ya se ha hecho esto, ¿no? Eh... ¿Cuánta gente cabe aquí? No cabe nadie, de momento. Ahora dice que hay 6 ciudadanos... No, eh... 11 de personas, 2 minerales y un isótopo por 6. Y lo cojo. Y entonces... ¡Uh! Y viene... Y vienen personitas. Ahí están las personitas, ¿vale? Y dicen... ¡Oh, qué bien! Vamos para... No sé qué. ¿Vale? Pausa un segundo. No enough living space. ¿Vale? O sea, que tengo que hacer más casas de estas. Tengo que upgradearla. Con 9 isótopos. Que tengo 33. Sí quiero que haya más gente. Pero no tengo energía suficiente para hacerle el upgrade. ¿Veis que sale en rojo aquí? Eh... Para 8 sí que tengo, pero para 12 no. Entonces necesitaré subir la energía. ¿Vale? Eh... ¿Vale? 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 Vamos a ver la energía. Vamos a ver la energía. Me dice que no estoy generando... ¿Cómo? O sea, no estoy generando suficiente energía. Pero si estoy generando energía para reventarte la cabeza. O sea, ¿cómo que no estoy generando energía, cabrón? Eh... A ver. Vamos a poner otro más de esto. Y a poner otro más... Es que claro, la cosa es que no puedo poner otro más en ningún sitio. Bueno, este... Este... Claro, es que no... Ah, bueno, sí. Pero pueden entrar por aquí por fuera. O sea, puedo poner este aquí. ¿Me compensa poner este aquí? ¿O me compensa dejarlo aquí? Y dejar ese libre para hacer aquí un Tetris extraño con baterías o con algo. ¡Ala, la, 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 la! No tengo ni idea. No tengo ni idea. Uf. Claro, este encaja de puta madre aquí, la verdad. Porque este consume... Este consume 3 de fuel. Este consume 2. Y este consume 1. ¿Cómo podría ponerle este aquí? ¿Veis que sobran 2 aquí abajo? ¿Veis que sobran 2 aquí abajo? Y luego voy a poner el pequeño aquí. ¡Catacroque! Y ocuparíamos menos, creo, o no. O sí. Claro, dejaríamos un espacio ahí para pasar. Lo mismo acabo de descubrir... No sé, ¿eh? Lo mismo soy un puto genio. O sea, este no compensa entonces, tío. No compensa, ¿no? Genera 9. Acabo de generar 6 más 3, 9. Gastando 3 también, pero ocupando menos espacio, tío. O sea, ¿por qué me decís que los grandes lo que ganan es espacio? Un pene como un nene. Lo mismo lo que he gastado son más minerales. 10 y 4, 14. Y este gastaba 20. No, es que me ahorro en todos los sentidos. En todos los sentidos. Penes como nenes, no entiendo. El grande, ¿no? No, no, no. O sea, he puesto el pequeño, pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué los pequeños, cuando se supone que tienen que tener una desventaja, los pequeños ahora son mejores? El chat dice... ¿Saben qué pasó con Mongole Morning Show? Es que lo veía diferido y el último fue el 20 del... Zumbido, estamos con un problema, ¿vale? El 21 no hubo, ¿vale? Morning Show. Y el del 22, el de ayer, lo llevo intentando subir desde anoche y me está dando problemas en YouTube, tío. No me permite publicarlo. Está subido desde anoche. Y no me permite publicarlo. Zumbido, a ver si lo puedo publicar hoy, tío. No lo sé. Estoy conmovidas. O sea, de hecho, si ahora mismo voy a YouTube, supongo que me dirá que sigue procesándose, ¿verdad? Me dice procesándose al 100%, tío. No entiendo. Supongo que cuando pasa eso, ¿vale? Supongo que la única solución es eliminarlo y volverlo a subir y que se vuelva a procesar. Pero, ¿qué pasa? Que mientras yo estoy en directo no quiero subir 20 gigas de archivo, ¿vale? Porque me come la conexión y se lía, ¿vale? Excelente. Está buenísima esa sección. Me alegro mucho que te guste. Es un vídeo, tío, de verdad. Porque le estoy poniendo mucho cariño. Creo que la gente está conectando muy bien con el contenido. Esta mañana tuvimos picos de 60 y pico personas que tiene huevos. Que yo me ponga por la mañana a las 9 y media de la mañana y tengamos 60 y pico personas viéndonos. En un morning show de noticias y de actualidad y de ciencia, política, tecnología y tal. Y me da muchísimo buen rollo el rollito que tenemos por la mañana, la verdad. Yo me tomo mi café aquí con vosotros. Me lo paso muy bien, la verdad. Me lo paso muy bien. Vale, vamos a ver. Este no llega. Si pongo este aquí ya esto estaría prácticamente, ¿no? Ahora mismo compensarte compensará poco cualquier cosa. Hasta que no empiece a darte de bruces y viendo que vas necesitando. Ten en cuenta también los relays. ¿Vale? Lo puedes ver aquí en diferido. Es verdad. Mira lo que dice Predator, zumbido. En Twitch tienes 15 días para ver los vídeos en diferido, ¿vale? Es verdad que en YouTube yo empiezo a grabar y corto y quito toda la morralla del principio y del final que somos nosotros hablando de cachondeo, orgías y esas cosas. Pero, bueno, si no quieres esperarte lo tienes aquí en Twitch. Tiene toda razón Predator, tío. No sé ni por qué no había caído. Dice, hostia, así se me ha quedado el vídeo un montón de veces. He llegado a tener que recodificar el vídeo para que se lo trague. ¿Ah, sí? Dice Conde, ah, pues también me alegra. Estaba preocupado por algún comentario sobre mis lunes. Conde, ¿no son tus lunes? No me seas cabrón, son míos. Aquí todo es mío, ¿vale? Solo que tú colaboras. ¿Habéis dicho para que a YouTube le dé mi edito pública? Eso digo yo. Cara atemorizada, cara atemorizada, cara atemorizada. Muchas gracias, Diego, por los bits. Conde, esto va para todo el mundo. Soy yo el primer y último responsable de todo el contenido que se sube al canal. Incluso aunque lo diga un invitado, aunque lo diga un colaborador, aunque lo diga un patrocinador, aunque lo diga lo que sea. ¿Vale? Entonces, si hay algún comentario negativo sobre algo que tú has dicho, sigo siendo yo el responsable y sigo siendo yo la única persona, sigo siendo la única persona que me lo debo tomar a bien o a mal. El resto, alejaos. Porque el resto no tenéis la piel así de gorda, como la tengo yo, un puto rinoceronte blanco, ¿vale? Que a mí me entra por aquí, me salen por aquí los comentarios negativos. Los buenos se me quedan, pero los malos me río de ellos. Los uso para cachondarme de la gente, ¿vale? Pero vosotros no estáis preparados. Entonces, si colaboráis conmigo, si participáis en tal, no miréis los putos comentarios, tío. Porque la gente es muy cruel, la gente es muy gilipollas. Y vaya por vosotros porque simplemente os estáis poniendo públicamente. ¿Vale? Así que olvidadlo. Yo los intento borrar, pero alguno se me cuela o alguno no me parece tan grave como para borrarlo, porque al final no quiero tampoco cuartar las opiniones negativas, siempre que sean de una forma constructiva. Por eso, no os preocupéis. No os preocupéis. Recupera el vídeo de Twitch por si las mosquéis. Seguro que puedes grabarlo. No creo que pase nada. Sí son tuyos, pero las críticas iban a mí. Cray, dice Conde. No, no te preocupes. Aunque no sé dónde te renta más que lo veamos. Si te ayuda más verlo en YouTube, me espero a que lo subas. No te preocupes. Predator, una visita. Tú ten en cuenta que la publicidad es por cada mil visitas. Predator, tú eres uno. No te preocupes. Tira para adelante. Yo lo digo siempre a mí. Cuanto más se metan conmigo, mejor me lo paso. Dice Chiso. No, en serio, en serio. A mí no me gusta que la gente sea cruel con gente que colabora conmigo. Tengo que borrar comentarios siempre en las series colaborativas. Me ha pasado en todas. Me ha pasado en Valge. Me ha pasado en Satisfactory. Me ha pasado en Factorio. Me ha pasado en... Yo qué sé. En todas. Siempre intento estar al lío. Porque como a mí me llegan las notificaciones... Es que hay mucha gente que esto no lo sabe. Pero yo soy de los masocas que tengo activas todas las notificaciones. Cuando me seguís por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por YouTube, en Twitch, me saltan todas las notificaciones. Yo ya tengo el móvil todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y cuando me llegan los comentarios también, ¿vale? Otra cosa que no os hagan ni puto caso, porque algunos parecéis retrasados poniendo comentarios, entonces no os piensas en puto caso. Pero la gente que se le ha dado caso, ¿vale? O que si no os ha hecho caso no tiene por qué ser ese motivo, simplemente porque no he podido, ¿vale? La gente que me pone un comentario de Stroyer a mí, pues más o menos lo dejo o no, o le contesto y me río, yo qué sé, ¿vale? O le troleo, que esto me gusta mucho trolear. Pero cuando le pone un comentario a alguien que colabora conmigo de alguna manera... ¿Se ha quedado pillado? No. Que pone un comentario a alguien que colabora conmigo, normalmente lo borro. Lo borro porque no. Y esa persona, por supuesto, baneada para siempre. Que lo cruel de YouTube es que esa persona no sabe que está baneada. Vale, vamos a coger un artefacto. Aquí, ¿qué es lo que hay? Cinco artefactos. Impresionante. Cógelos todos. ¿Cuánto tengo? Me faltan minerales, tío. Me faltan minerales. Oye, que lleguen cosas con minerales. O sea, ¿por qué no llegan cosas con minerales? ¿Puedo fomentar que lleguen cosas con minerales? No quiero que lleguen ciudadanos. Quiero que lleguen minerales. ¿Puedo fomentar esta mierda? De hecho, tengo que estar mirando esto en tiempo real todo el rato. Es que lo ideal sería que yo sepa ya con qué va a venir y dejar programado que lo acepte o no. Entonces, no me tengo que estar esperando a que se recarguen las barras, ¿no? Porque si no, es como muy difícil esto, ¿no? O sea, es como, no sé, ¿no? Mira, por ejemplo, este llega siete personas, no tengo espacio, pero llega con tal y tal. Este llega con treinta y una personas, no tengo espacio. O sea que, ¿todas vas a llegar con personas y no puedo coger nada? No entiendo. Este, por ejemplo, cinco segundos, vamos a ver. Ocho personas, no tengo espacio. ¿Esto va a ser así todo el rato? Que me parece muy raro, ¿no? Vamos a ver. Ya prácticamente tengo todo cogido. Aquí me faltaría. Este, por ejemplo, lo puedo investigar. Y aquí ya nada, ¿eh? Pero absolutamente nada, ¿eh? Este dieciocho de mineral... Mineral ya tengo poco, ¿eh? Voy a ir pillando mineral en vez de los artefactos. Yo lo siento mucho. Treinta y seis de minerales, cinco artefactos. Es que, claro. Si nos ponemos así, Paco... Veinticinco de minerales. Es que, claro, si cojos... Es que... Mucho artefacto... Vea... No sé qué coger, tío. Ahora no sé qué coger. Ahora no sé qué coger. Firu dice... Hola, ¿este es el juego donde sobrecargas la capacidad ferroviaria con trenes? No. Yo he llegado a quitar las notificaciones hasta de WhatsApp. Dice Brelnias. Ya. ¿Qué estrés de móvil? Lo tengo siempre vibración. ¿Mi móvil no suena? Ahora, eso sí. Cuando me seguí en redes sociales me vibro aquí, cabrones. Pero no pasa nada. O sea, quiero decir, yo lo hago porque quiero. El día que me joda, pues lo quitaré. ¿Qué dolor de cabeza? ¿No te estresa con eso? A mí me darían ganas de tirar el móvil. No, porque así tengo un impulso de lo que está pasando. Cuando un vídeo polémico que causa muchísimo comentario empieza a petarme esto de comentario. Aparte que yo no estoy todo el rato mirando el teléfono. Lo mismo es que pensáis que soy como vosotros, cabrones, que sois unos adictos. Yo el teléfono lo dejo ahí encima. Y si me llaman, me vibra aquí. Por tanto, si no me llaman, digo, no me está llamando nadie. El teléfono está en mi despacho, aquí. Y yo me voy a hacer vida afuera. O lo llevo en el bolsillo. Y las notificaciones, por ejemplo, las tengo que no me vibren. Entonces, ¿qué pasa? Que me llega la notificación y tengo un número de notificaciones arriba. Y los voy mirando de vez en cuando. Mira las minas en producción. Ah, van las minas. Vale. Genera polución. ¿Vale? ¿Vale? Necesito 200 de mineral para hacer una mina. ¿Y dónde se puede hacer? Pero esto está vacío. ¿La mina se puede hacer en cualquier lado? Es que no lo sé, ¿eh? Necesito 200 de mineral. Voy a coger todo el mineral en todos lados. Bueno, ya con eso ya tendría. Ahora mi pregunta es... Mi pregunta es... Bueno, espérate. Voy a esperar a que me hagan esto porque no tengo ni idea. Me dice otra vez que estoy otra vez petado. Qué pesado, tío. Qué pesado, qué pesado, qué pesado, qué pesado, qué pesado. ¡Qué pesado! O sea... Bueno, mira. ¿Sabes qué te digo? Que se va a quedar así. ¿Te gusta que te vibres donde lo guardas exactamente? No te lo digo. Que te pones perraco. Vengo el dentista. 4K, dice Chiqui Pau. ¿Qué clase de trenes locos me acaban de meter en la boca? ¿What? ¿4000 pavos te acabas de gastar? ¿En serio? Menuda cosa buena, ¿eh? A mí me han dicho que para cambiarme las dos paletas, para cambiarme las fundas... Son fundas. Yo ya conté la historia de las... Oye, se me están alentizando otra vez, tío. ¿Por qué hace esto el juego? Hay cierto momento donde hace esto. ¿Veis? ¿Qué va como a tirones? ¿Lo veis que va como a tirones? El OBS empieza... ¡Cla, clac, 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 clac! Y ahora mismo no va bien. Antes iba fino. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos cambiado? Si le doy a escape. Ahora empieza a ir fino, ¿veis? Ahora va fino otra vez. Ahora va fino. Puedes bloquear un incinerador pronto. Pero por lo lejos, vale. Se ralentizó. ¿Ves? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Le vuelvo a quitar. Y vuelvo ahí otra vez como... ¡Ata, at, 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 at! Espérate. Si me meto dentro de un edificio, ¿vuelve a ir mal? A ver. Gráficamente... Claro, si me meto dentro de un edificio, no. Porque hay algo gráficamente fuera que le está puteando. ¿Qué es? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. O sea, hay algo en este juego que no... Que no está funcionando bien, tío. Hemos bajado las opciones gráficas. Si salgo y entro... ¿Ves? Ahora va fino. Hay algo en las opciones gráficas que... Bueno, no sabemos qué es, pero ahí está, ¿vale? Vale, vamos a ver. Las opciones... Espérate. Esto ya lo autólice. Tengo 11 de energía y me sigue diciendo... ¿Cómo es posible? Me sigue diciendo que no puedo subir de nivel las casas, tíos. Que necesito 12 de energía. Pero tío, ¿qué clase de enfermo ha hecho este juego, macho? Bueno, pues a lo que te digo que no lo voy a subir de nivel porque lo que voy a hacer es construir la mina, tío. Es que está en el IACC, ya, flaco, ya, ya, ya. Son los efectos del mapa, nubes y lluvia, dice Lucho. Vamos a ver. Settings, graphics... Efect quality. Low. ¿Vale? ¿Será eso? A ver, espérate. O hay otro tipo de efectos. Bloom. El Bloom también lo voy a quitar porque esto me hace mucha gracia. Screen, Space, Reflection, Quality. Lo mismo es el Vsync, ¿eh? Si vuelve a suceder, Ambient Occlusion, Anti-Alias, Material Quality, Shadow... Window, tal... Limit FPS cuando Windows loses focus. Show FPS. Enseñame los FPS, por favor. Aquí lo tenéis. A 140 FPS ahora mismo. Vamos a ver cómo se pone FPS, ¿vale? Ahora mismo, aquí tenéis los FPS arriba del todo, ¿vale? Varían entre 100 y 120 FPS. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Vamos a entrar, por ejemplo, en una casa. ¿De cuántos FPS es? Millones de FPS. Cambia a 60 FPS. O sea, está súper bien optimizado. Aquí va a 60 FPS, ¿eh? A 60 FPS dentro. Viene una borrasca. Viene una borrasca. Empieza el lento. No sé qué decirte. No sé qué decirte. ¿Qué número más nervioso es FPS? Sí, porque no te hace un promedio, sino que te hace... Te actualiza el número cada FPS. Entonces, eso es un problema. Normalmente se suele decir, refrescame los FPS cada segundo. Entonces va cambiando cada segundo. Clac. 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 Para que no te haga... O cada... O sáltate un FPS cada dos. Y entonces cambia rápido, pero te da tiempo a leerlo. Ahora mismo, pues, bueno. Vosotros que estáis viendo esto a 60 FPS, pues no sé lo que estaréis viendo, la verdad. ¿El juego de consumir mucho CPU o GPU? Ahora mismo, GPU más que CPU. Más gráfica, vamos. Piensa que hay juegos que tiran más de CPU y otros que tiran más de GPU. Este, en este caso, está GPU, pero está muy mal optimizado. Limitarlo a 60 FPS. No puedo limitarlo. O sea, si lo pudiera limitar, pero no lo puedo limitar. Esto es limitar FPS, ¿vale? Cuando no estás en la ventana. Y esto es enseñar los FPS. No puedo limitar los FPS. A mí me gusta cuando está la opción de... Y recordad que estoy jugando a 1080, no a 2K. A mí me gusta mucho cuando le puedes limitar los FPS porque controlas bastante bien gráficamente hasta donde es límite. Pero bueno. A ver, tengo ya 220, puedo hacer ya la mina. Mina, genera polución, ¿vale? Pero... Attaches to resource nodes o resource patches to mine resources. Vale, pero... Entiendo que lo tengo que poner en los parches, ¿no? O sea, si no lo... No entiendo esto. Si lo pongo aquí, ¿qué va a pasar? Si yo... Cojo esto y le digo dismantle, me devuelve todo, ¿verdad? Vale, me devuelve todo. Vale, perfecto. Pues como me devuelve todo, voy a hacer la prueba. Le ponen la mina a tomar por culo. Vale, pero no tengo power. Gromenauer, ¿no? La grid se tiene que pulsar entre ellas. O sea, se tiene que tocar o se puede hacer así. No tengo ni idea. No sé si la grid se puede hacer así. No lo sé. Espérate, porque lo mismo tienen que quitar... Tienen que quitar mierdas. Voy a entrar aquí. Voy a subir a la segunda planta. Voy a poner... Eh... Receptáculo de material radioactivo infinitamente asqueroso. Lo voy a poner así porque me salen dos huevasos. Huevasos. Se tiene que tocar. Vale, pues espérate. Pausa. Pausa, 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 pausa. Cancel. Cáncel. Se tiene que tocar. O sea, que los piruones se tienen que tocar. Pero claro, lo tengo que poner dentro del nodo de comando. O sea, que aquí podría ponerlo. Aquí en este hueco podría ponerlo. Por tanto... Mina. No tengo. Porque tienen que recoger el material. Además de que te parió cien mil millones de veces, Paco. Vale, se tiene que tocar. Vale. Tiene una forma horrible esto, tío. Vale. Venga, va. Otra vez. Otra vez. Puedo limitarlo por GeForce. Por GeForce. Y no se puede limitar desde NVIDIA. Si se puede hacer, yo no sé cómo se hace. Yo ahí ya no entro. Yo no sé tanto. Un poco follón, pero si la GPU o la CPU no tratan de dar el máximo posible. Yo no sé si puedo limitar los FPS ahí. Me lo tenéis que... Eso es... No sé. No sé. Si se puede hacer, no lo sé. Si se puede hacer, no lo sé. Vale. Cuando tenga 200 de esto, vuelvo a poner lo otro. Aunque lo puedo poner ya, ¿no? Entiendo. Vale. A ver qué pasa cuando pongo la mina ahí. Eso va extrayendo del subsuelo energía... O sea, minerales todo el rato. O cómo va esto. A ver. Vale. Ahora que tengo hueco... ¿Qué hacemos? Vale. Para expandir el territorio necesito hacer... ¿Qué es lo que era? Esto. Centro de comando. Pero necesito 200 de minerales. Es que pide una huevada de mineral, ¿eh? Una huevada de mineral. Tú. Y la torreta todavía no la hemos hecho, ¿eh? Siquiera. Oye, dice... Ah, una torreta, no sé qué. No sé. Mientras no vengan ataques. Se puede eliminar el panel de control de NVIDIA seleccionando el juego y marcar límite de FPS es 60, dice Fury. ¿Sí? Bueno, pues si luego lo hago... De todas maneras también lo puedo hacer con GeForNow. Puedo jugar a través de GeForNow. No sé si este juego estará en GeForNow. Lo puedo mirar. Y ahí te limita a 60 siempre. Así que... Y juegas con un maquinote de cojones. Así que ahí no tenemos problema. GeForNow es lo que no me salva a mí el culo muchísimo, ¿eh? GeForNow me salva el culo muchísimo. Una salvada de culo buena. Por cierto, veo que los animalicos estos, las personicas, cogen por el borde del edificio. Por tanto, entiendo que los borde del edificio tienen como aceras, ¿no? Entonces no haría falta hacer calles. Puedo ponerlo todo juntito, ¿no? Una pena que el juego esté tan mal optimizado, ¿eh? Que haga estas cosas tan raras, tío. No sé. Repito que el juego no es nuevo, ¿eh? El juego tiene unos mesecitos. No sé cuántos tendría que mirarlo. Industries of Titan salió en Epic. ¿Salió en Epic hace cuánto? Arriesgaría decir dos o tres meses. Principio de año quizás como mucho. Yo arriesgaría por ahí. Quizás me he pasado dos meses. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Entre principio 2021 y hace un par de meses. Si estamos a mes 4 o terminando el mes 4, pues por ahí yo diría, ¿vale? Las calles serán en un futuro para llevar materiales de un edificio a otro, ¿vale? Pero es que la cuadrícula es muy grande, ¿no? La cuadrícula es inmensa, tío. Es una cuadrícula gigantesquísima, tío. El juego tiene sobre un año ya, dice Simboss. ¿Un año ya? Hostias. Desde que salió en Epic, ¿sí? Pues que vaya, si todavía con un año... Yo estaba dándole el beneficio de decir... Bueno, es que hace poco, hace poco. Pero un año, tío. Lo mismo. Se han pasado. O sea, se han pasado, ¿no? Lo mismo... No están haciéndolo bien. Porque hay tanta gente currando, pero nadie trayéndome cosas. Y por cierto, esto, tío, se ha quedado ahí bugueadísimo. No puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo hacer nada, ¿no? Es que se ha quedado el dron que mina, se ha quedado ahí bloqueado, tío. Voy a decirle aquí que... Ah, no, esto no lo tengo reclamado. No lo tengo reclamado, Paco. Mira, se está quedando pillado otra vez. Uf, 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 se está quedando pillado. Ocho FPS, cinco FPS. Ocho... Mira, mira cómo se pone en rojo, gente. Mira cómo se pone en rojo. Cinco, cuatro... Mira, 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 mira. Hay algo, hay algo. No sabemos qué es. Voy a entrar en el edificio. Porque cuando entro en el edificio como que se quita, ¿vale? Mira, y vuelve a recuperar FPS. Aunque no recupera todo. Se pone a 40 o 50 FPS, ¿eh? No sabemos qué es. No sabemos qué es. Hay algún proceso... Hay algún proceso... En el juego que le putea cosas finas, ¿eh? Y se quita. No sé qué es. Voy a hacerme un cafelito. ¿Alguien más quiere, Scorpio? Uno para mí, bien cargado, por favor. No sé qué proceso. ¿Puede ser un autosave? Claro, porque aquí el save, ¿dónde está? ¿Aquí el save, dónde está? Está haciendo autosave. Puede que haya hecho uno ahora mismo. No. El último fue hace tres minutos. Por tanto, no es un autosave, tío. No es un autosave. ¿Qué puede ser? De hecho, se te ralentiza el Steam. Sí, sí, es que me bloquea todo, ¿eh? Me bloquea todo, ¿eh? Corrijo. Tiene dos años. Salió en marzo de 2019 y dice sin vos. ¿Tanto, tío? ¿Tanto? Guau. A mí no iba tan mal. Y eso que lo probé en un PC, que madre mía. Ya, ¿eh? Pero no sé. Los efectos gráficos ya no creo que sean, ¿eh? O sea, los efectos gráficos... Yo, sinceramente, tío, no creo que sean, ¿eh? Calidad de textura. Voy a ponerla a medio. Ambient Occlusion. Voy a ponerla a medio. Repito, esto no debería ser, ¿eh? Esto no debería ser, ¿eh? Al final lo voy a ver como un juego de móviles, macho. No debería ser nada de esto, ¿eh? De hecho, los FPS, como veis, no han subido, ¿eh? Esto tiene un límite. De hecho, se me hace muy raro que te vayas así. Cuando con PC mucho más castaña funciona de lujo. Ahí lo tienes ya. ¿Qué te parece? O sea que... No sé, ¿eh? A ver, yo entiendo que ya mi PC, al streamear y al grabar a la vez... Recordad que estoy streameando y grabando, ¿eh? Las dos cosas. Pues es lógico que pueda dar tirones, es lógico que ya empiece el PC. Por eso tenemos una barrita ahí, gente. Por eso yo digo, gente, con los que me queráis ayudar, con el PC de puta madre, no sé cuánto. Porque tarde o temprano, y cuando digo tarde o temprano, me gustaría que fuera este mes o el siguiente o el otro, yo qué sé, cuando se pueda, actualizarlo. La GPU, ya hemos dicho que lo doy por imposible porque no vamos a podernos hacer con una 3080 y una 3070. Están unos precios de loquísimos, en plan 600, 700 euros, 800 en algunos casos. Cuando es una tarjeta gráfica que cuesta 400, o sea que no. Para ganar un 20% de rendimiento, no. Entonces, vamos a actualizar todo el PC de forma guay, sobre todo CPU, RAM, placa base, todo el tema. Y vamos a usar mi tarjeta gráfica. Y cuando algún día se pueda cambiar de tarjeta gráfica, pues la actualizaremos y ya está. Pero fue hace mucho, igual, alguna autorización la liaron. Eso sí, cuando llegaba alguna nave, a veces iba peor. A ver, yo no me he puesto el experimental, ¿eh? Hay un experimental también que me puedo poner, pero al final he entrado en la estable. O sea que estoy jugando en una estable. ¿Ha hecho mantenimiento alguna de la CPU? ¿Cambio de pasta térmica? ¿Revisa temperatura de la memoria o el core? Ahora mismo no te sabría decir las temperaturas, tío. Pero no es problema de rendimiento de CPU ni de GPU, ¿eh? Si te toca el PC de PC componente, te lo regalo. Ya he convencido que estoy de que me va a tocar. Es más, Simbo, si te toca, te lo compro. Si a alguien le toca el PC de PC componente ese que están sorteando, os lo compro. Espero que me hagáis un buen precio y os lo compro. Luis Fer dice, yo lo jugué hace año, iba muy bien. Y por lo que veo, no ha cambiado casi nada. No sé qué puede estar pasándote, no sé. ¿Qué usáis vosotros para ver las temperaturas del PC? Lo digo por este fin de semana, por ejemplo, ¿vale? Que lo mire, lo miraré, ¿vale? Las temperaturas, a ver qué tal va. Decidme qué hacéis vosotros para ver las temperaturas, ¿vale? Y lo miraré por si acaso, imagínate que fue un tema de temperaturas, ¿vale? Pues le pongo pasta térmica a la CPU y todo el rollo. Quiero mi nombre en uno de los cables del nuevo PC. Por supuesto, Chisus. Muchísimas gracias, tío. Que ha sido una donación. Ha sido una donación sensiblemente más alta. Muchas gracias, tío, por esa pedazo de donación. Besote. Te llevo aquí en el pechaco. Te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco un montón, ¿eh? Te lo agradezco un montón, tío. Muchas gracias, tío, por ayudar, Chisus. De verdad. Ahí se queda, ¿eh? Ahí en esa barrita. Ahí va subiendo. Y a su rollo. MSI Afterburner. Vale. MSI Afterburner. Vale, pues lo miraré, ¿vale? Lo digo porque si nunca has cambiado el termal. Sí, sí lo he cambiado. Lo habré cambiado un par de veces la vida del PC. Lo que pasa es que, claro, si tiene cuatro años, pues cambiar un par de veces, pues mira. Opasta térmica de la gráfica. La gráfica sí que no. La gráfica no tiene cuatro años. La gráfica tendrá tres... Dos y medio. Que te está bajando el rendimiento por temperatura. Podría ser, porque ya sabéis que esto tiene sistema de cuando nota su vida de temperatura, baja el rendimiento para que no se pete, ¿no? Además, apenas tiene edificios hechos, ¿no? Yo acabé con 20 edificios o más unidos. Yo lo veo en mi propio ordenador. Viene con el kernel de Linux. Ah, cachondo. Eromir dice, hola, quería agradecer la sub regalada. Pues, Eromir, no sé quién te la regaló, pero muchas gracias a quien fuera, ¿vale? A tope, tío. Es que hay gente que se ha portado muy bien. Oye, ¿y esto por qué siguen tocándome los huevos? Ah, ¿esta ya es la mina? No. Ah, que no me han traído todavía el mineral. ¿Pero qué está pasando? Vale, te voy a coger otro de mi... Es que no entiendo por qué no vienen a por esto. Eh, voy a hacer una cosa. Esto tiene 28, 25, 24, este. Nos reclamamos y lo pillamos to. Lo pillamos toico. Hay que hacer mina porque si no, no tenemos forma de conseguir minerales, ¿no? Dice, léeme completo. Copón, te hablo de los thermal pad y pasta térmica de la gráfica. Que puede que estén ya fósiles y no tengas problemas de temperatura. Si te he leído completo, ¿no? Los thermal pad no sé lo que es, tío. La pasta térmica, sí. Pasta térmica de la gráfica yo nunca la he cambiado. Yo nunca he abierto una gráfica para cambiar la pasta térmica, ¿vale? Recuerda las prioridades. Tienes todos los empleados ocupados o creas más empleados o cambias las prioridades. Ah, es por los... ¿Por qué están ocupados? ¿Por qué están ocupados? Están ocupados, están ocupados... Ah, vale, espérate. Aquí no he traído... El Energy Bridge... Lo puedo poner donde sea, ¿verdad? No, tiene que estar dentro de una zona de energía, tío. Es que tiene que estar dentro de una zona de energía, la madre que te parió. Si pongo esto ahí... A ver si vienen... De hecho, en el grupo de minería acabo de pasar esos dos componentes para mantenimiento que hay un chico nuevo y no tiene ni idea de usar. Tiene el pad en la almohadilla térmica. ¿Vale? Me hablas en Namekia, ¿no, Fury? Acabo de llegar y lo primero que escucho es que nunca has cambiado la pasta térmica de la gráfica, Scorpio. De la gráfica, de la CPU, sí, lógicamente. Esa es la tirita blanca o azul que se ve, que tiene distintos grosores. Eso tendrás que revisarlo o medirlo. Te mando por el canal de informática. Pues sí, mándame porque no tengo ni idea. Los empleados están llevando material de un sitio a otro. Cuando consumes por una construcción, van los minerales que van dejando el mapa por ellos. ¿Vale? Por el amor de Dios, se tiene que cambiar por lo menos una vez al año o máximo cada dos años. Mira, por ahí lo tengo yo la pasta térmica de la CPU cada dos años a prox. Lo voy cambiando. Vale. Ya tengo sitio para que la gente duerma y no me dé por culo. Y ahora. Conversion Capsule dice... Convierte ciudadanos en obedientes, low wage, empleados, los que... Who work themselves to the bone. Para que trabajen. Ok, me parece genial. Vale, pero te quita cuatro energías. Y no tengo energía. ¿No había una forma de generar créditos quickly by hiring citizens? No. Y esto es para que me dé dinero. ¿Estoy perdiendo dinero? Ah, porque estoy pagando un salario. General crédito... Estoy pagando un salario. Y aquí hay gente durmiendo. Increíble. O sea que... ¿Tengo que pagar un puto salario? No me jodas, tío. ¿Tengo que pagar un puto salario? Esto es la hostia, tío. ¿Tengo que hacer esto? Estoy perdiendo pasta. ¿Es posible? Ya tienen sitio para que la gente duerma. Ahora los conviertes en empleados o los monetizas. Los quiero convertir en empleados. Pero... Veo que necesitan cuatro energías. Lo cual significa... ¡Que no tengo energía! ¡Que no tengo energía, Paco! A ver... Esto si lo pongo aquí... No habría ningún problema, ¿verdad? Y este si lo pongo aquí... Tampoco. Esto de aquí el Tetris es fácil. Luego se va a complicar, ¿verdad? Generador... No. Generador S. Este es el que no cabe aquí, ¿verdad? Este ya tampoco cabe aquí. Este lo puedo poner aquí y serían... ¿Pueden pasar en diagonal, gente? Supongo que no, ¿verdad? Que tengan esta forma... Esto es más leche, ¿eh? Que tengan esta forma... Esto ya es más leche. Voy a ponerlo arriba, supongo, claro. En diagonal no pueden pasar, pero así sí, ¿no? No sé si poner más... Baterías. ¿Esta batería cuánto puedo almacenar? 400... Y este 200. Pero claro, si no pueden pasar... Bueno, aquí no necesitan que pasen, ¿verdad? ¿Necesitan pasar para las baterías? No lo tengo claro, ¿eh? Lo mismo no, ¿eh? Vale, sí. Me sale esto en amarillo como diciendo... Si lo pones aquí... No. Necesitan pasar. ¿Qué lo mismo no necesitan pasar? Es que no tengo ni idea, tío. Vale, méteme ahí una batería. Vale, tengo cuatro energías. Subo arriba. No, no necesitan pasar, vale. Para convertir un habitante en empleado necesitas una cápsula. Solo una, no una por habitante. Y un artefacto que convertirá el habitante en empleado. La animación es curiosa, cuanto menos. Necesitas una cápsula. Conversion capsule, ¿vale? Ponme la rejilla. Voy a ponerlo, por ejemplo... Aquí al lado de esto, tío. Yo qué sé. No sé si aquí lo estoy poniendo bien. No tengo ni idea, tío. No tengo la menor idea. Vale, y aquí hago más empleados, ¿sí? Me acabo de enterar de esa pasta. Hace siete años que tengo la mía me pasó por el canal informático. A ver, dice Zumbido. Venga, va. Yo también iré al canal informático a ver cómo se hace esto. Vale, ¿y ahora qué hago aquí? Convert. Vale, aquí me pone un botón de convertir, ¿no? Y ahora me viene un ciudadano y se convierte en empleado. No entiendo. En algún momento va a venir, ¿no? Ahí viene. Ahí viene Paco. Entra ahí. Se tumba una camilla. Le meten un lavado de cerebro que flipas, entiendo. Y ahora sale como un obediente empleado. ¡Hostias! ¡Ha explotado! Ah, porque genera desperdicio. Porque dice, genera desperdicio, ¿verdad? ¿Era eso? Sí. No, genera waste. Sí. Vale, ya tengo un empleado más. Tengo nueve. Vale. Tengo nueve. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Ahora tengo todos aburridos. No están haciendo absolutamente nada. Vale, pero en principio. Vale. Aquí me dice que nos llega la energía. ¿Por qué? Set target. ¿Cómo que set target? ¿Cómo que set target? ¿Cómo que set target? Pollution. Esto es el setano. La población. Y el territorio. O sea, que como yo suponía, no voy a conseguir absolutamente nada. ¿Verdad? De mineral. Por tanto, la única manera de conseguir mineral es a través de aquí, supongo. No resources, no resources. Pues si no es resources, no te pienso. O sea, ¿cómo consigo otra vez mineral? Mineral. Pásalo bien. Hasta luego, Belinés. Que vaya bien, tío. Para los usos intensivos se recomienda cambiar cada seis meses y para uso streamer cada doce meses. ¿Vale? Pasan por ser personas a máquinas cuando les mete el artefacto por el mismísimo. Pues está muy bien. ¿Cómo consigo más minerales? Si la mina ya no funciona. O sea, no funciona porque no tengo un suelo que minar, ¿vale? Porque podría poner, por ejemplo, esto entiendo, ¿no? Ah, no, no. ¿Ves? Esto está empty, empty, empty. Empty, coño, que ya no me sale. No hay, no hay nada, tío. O sea, está vacío. Está vacío. Supongo que tendrás que explorar el mapa. Claro, pero ¿cómo exploro el mapa? Es que no me puedo mover. No me puedo mover. O sea, tengo que ampliar esto. Tengo que ampliar con esto. ¿Vale? Pero para ampliar con esto, ¿sabéis lo que necesito, verdad? Minerales. Se supone que esto, el Command Center, expande la visión y el centro de comando, permitiendo reclamar tierra más allá de tu, ¿vale? De tu territorio. Porque la única forma de seguir ampliándome es con esto, ¿verdad? Hay un edificio que te da visión. Es este, ¿no? ¿O hay otro? Lo mismo es otro. Que no necesita minerales. ¿Hay alguno que no hay terminales? Booms throw was quickly releasing gases that many unprotected citizens. Esto quita waste. Purificador de aire, industrial fan, ventilador industrial. O sea, es que no lo sé, ¿eh? Por eso digo que esto... A ver, espérate. Vamos a hacer una cosa. Power System, Corporation Monitor, The Council, Waste Management. Head of Human Assets, Space Station Operator, Chief Logistics Officer. Desbloquear en el consejo. No recuerdo si podías comprar algo. Unlock con 2.000 créditos. Y tengo 160. O sea, ¿se me están acabando los créditos? ¿Se me están acabando los créditos? Y aquí nadie me ha explicado nada, tío. Council dice... Increase the gain of rate of influence when the building is complete of grade. Y cuesta 16 de energía. Y 200 de mineral. Por lo tanto, tampoco lo puedo hacer. O sea, ¿es posible que sea de los peores... De los peores tutoriales o de los peores inicios de tutorial que existen? ¿Sabes? No tienes... O sea, te encierras a ti mismo. Te encierras a ti mismo porque consumes lo que tienes aquí. ¿Vale? Esto me recuerda mucho. Me recuerda mucho al juego que jugamos el otro día. Este que era medieval, ¿vale? Con la ciudad. Me recuerda mucho a ese. ¿Por qué? Porque sabíamos que había una serie de utensilios. Una serie de cosas limitadas. Que era la... Necesitamos la pala para abrir nuevos sitios, ¿vale? Aquí como que el mineral es lo que tú necesitas para ir abriendo. O, ¿sabes? Entonces, en el momento en que hayas este mineral en cosas superfluas, ya tal, ¿no? Tendrías que deshacer cosas para conseguir ese mineral para gastarlo en otras cosas, ¿no? Ha pasado de ser un tutorial pesado a no haber tutorial, dice Sinbox. ¿Sí? Totalmente de acuerdo que enseña a mover la cámara y suerte. O sea, muy mal, ¿eh? 25 euros. 25 euros. Que no sé luego en el futuro cómo será. Pero 25 eurazos. En un juego bastante complejo y que te deja a tu suerte con un tutorial de voy a enseñarte a mover la cámara y pírate. Porque sí que es verdad que aunque te dice vente aquí y ve aprendiendo tú. Hemos visto ya, hemos visto ya, hemos visto ya que te dice construye defensas, ¿vale? Construye defensas, ¿vale? Y resulta que esto, esto que te dice aquí es un tutorial que no puedes hacer hasta que no desbloqueas. Primero esto, luego esto y luego lo pones y necesitas... Pero para esto necesitas energía, nadie te ha contado nada de la energía, ¿vale? Porque Sinbox ha estado contándome cosas y ha estado intentando echar para adelante la partida. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? La sensación de solante el peligro y de no entiendo nada y un montón de... Y la verdad es que tiene un overlay para mí un poco confuso. Uf, Industries of Titan, duro, ¿eh? Duro, duro, ¿eh? Duro, duro, ¿eh? Duro, duro, ¿eh? Voy a carísimo, 25 euros. Ahora mismo este juego ni los vale ni de coña. No sé, no sé, no sé. Yo no soy de pedir refaun. Yo si no fuera streamer pediría refaun. Yo lo mismo no. Yo me lo quedo y cojo, espero un año, ¿vale? Y digo, vamos a ver cómo ha avanzado, a ver si la... Cuando lo ponga en castellano, cuando le ponga un tutorial decente, cuando todas esas cosas, ¿vale? Digo, le vuelvo a dar un try y lo voy a intentar. Pero ahora mismo... Ahora mismo, Paco. Y mira que este tipo de juego nos gusta en el canal. No sé, voy a esperar, voy a esperar también a que la gente de YouTube, ¿vale? Pueda ver este vídeo y me digáis de alguna manera, oye, pues mira, es que te falta esto, te falta lo otro. Hay un parche a poner en español que te ayuda a enterarte más. No me digáis lo de mírate a otros streamers porque eso me da muchísimo coraje, ¿vale? Ningún juego debería de poder funcionar solo y solo sí, si te miras a otros streamers, ¿vale? Esta es la experiencia de una persona que entra a un juego y el juego tiene que entenderse y valerse por sí mismo, ¿vale? No vale que te diga, oye, mira, que te he preparado una Wikipedia con un enlace que lo pulsas. Vas a estarte 16 horas leyendo la Wikipedia, te la estudias de memoria y luego vienes y ya disfrutas del juego. No, ¿vale? No. No. ¿Vale? Refung lo vuelves a comprar luego en oferta, dice Zumbido. No sé, no sé, no sé. Voy a salvar partida, voy a salvar partida, yo soy de salvar partida, ¿vale? Yo soy de salvar partida. Vamos al menú principal, vamos al menú principal. Vale, a la gente de YouTube. Chicos, muy importante ahora que me digáis vuestra opinión, ¿vale? Muy importante ahora que me digáis vuestra opinión. A ver que, a ver, porque puede que haya gente de YouTube que lo haya jugado, sepa cosas, me dé información que a mí me faltaba. O sea, yo qué sé, puede que haya muchísimas cosas que la gente de YouTube tenga bien decirme y entonces eso, me desbloquee los chácaras y diga, hostia, es que vale, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Gracias a esto que me han dicho, no sé, el juego me cambia completamente. Pero es un juego de, mira, esto es una pala, esto es un pico. Toma, construyete un castillo. Hostia, sí, sí, la pala y el pico. No, pero dime, un castillo, yo no sé, la arquitectura y un castillo, ¿qué es un castillo exactamente? No, búscate la vida, pala y pico, pala y pico, venga. Ahí tienes piedra, el entorno, el entorno es tu nueva casa. Arreando, ¿sabes? O sea, que hay gente de YouTube. Estoy en vuestras manos, a ver qué me decís, ¿vale? Besitos y nos vemos, chicos, con otros vídeos, con otras cosas, con otras historias. Chao. Chao.